Mi papel aquí básicamente es darles la bienvenida a esta actividad, a este curso que va a dar Fermín Solís, sobre todo el proceso de creación, tanto de la gráfica como de su paso al cine, en este caso. Indica nada más que es un placer poder por fin tener alguna actividad presencial, aunque sea en estas condiciones. Estamos aquí los tres y estamos los tres con mascarilla, cuando agujemos nosotros dos, como hay una separación bastante grande con las primeras filas, pues ya Fermín podrá quitarse la mascarilla y yo creo que en ese sentido ganaremos todo, para que pueda hablar con mayor, se le escuche mejor, yo creo que en ese sentido ganaremos. Este es un momento para nosotros importante porque supone esa vuelta a la actividad, que para nosotros es decisiva, porque la extensión universitaria sin la presencia de público, pues evidentemente pierde casi todo su sentido. Lo hemos intentado llevar a cabo durante estos meses pasados, a través de actividades culturales online, pero sin lugar a dudas este contacto directo entre las personas, contacto directo con el público, es algo fundamental que estamos deseando recuperar, que esta tarde por fin, con estas condiciones de aforo muy limitadas, como ven, pues hemos conseguido. Y sencillamente dar la palabra a María Antonia Pardo, que es la directora de actividades culturales, que va a presentar a este invitado. Bien, hola, buenas tardes. Quiero darles las gracias por acudir a este primer acto de la programación de actividades culturales del segundo cuatrimestre y también darle las gracias a Fermín por acompañarnos hoy aquí. Yo voy a ser muy breve y solo voy a proporcionar unos detalles de su biografía y de su trayectoria para darle a él la palabra rápidamente. Fermín Solís Cajereño, de Madroñera, y he visto que comenzó el siglo XXI muy fuerte consiguiendo el premio a autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona en el año 2004. En el año 2009 fue también finalista del Premio Nacional de Cómic por su novela gráfica Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, de la que hoy nos va a hablar, concretamente, del proceso de adaptación del papel a la pantalla. El grueso de su obra y de su creación artística se enmarca en lo que se ha denominado la nueva ola del cómic, con historias de cortes costumbristas, también a veces autobiográficas y también ha tocado o ha experimentado con otros géneros como el género policiaco o el cómic infantil. Entre los títulos que podemos destacar en este sentido pues están El año que vimos nevar, Mi organismo en obras o el ya aludido Buñuel en el laberinto de las Tortugas, que se ha adaptado al cine y como saben ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos El Goya a la mejor película de animación 2020. Fermín también ha tocado el campo de la ilustración, ha trabajado en prensas, en revistas como El País, National Geographic Geek, Rodelux y ha realizado también multitud de ilustraciones para libros infantiles en editoriales tanto nacionales como internacionales. Ha escrito e ilustrado los libros para niños como Astrorratón y Bombillita, La tribu chatarra, Harry y Cerdon, entre otros muchos. Actualmente está trabajando como guionista de la serie de televisión La pandilla VHS y también prepara su primera novela. Reiteramos nuestro agradecimiento por tenerlo esta tarde aquí. Espero que disfruten con las conferencias magistrales hoy y mañana. Muchas gracias. ¿Ah, sí? ¿Está bien? Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a la Universidad por organizar este acto, a Paco Lobo y a todos vosotros por asistir esta tarde, que ya hay ganas de tener a gente delante y no hablar a una pantalla, porque llevo una temporada que, vamos, desde que me iba a ir a Colombia a presentar la película en marzo del año pasado, que no pude ir, hasta ahora prácticamente no he hecho ningún acto así en público y se agradece, se agradece estar aquí. Bueno, pues voy a empezar a hablar un poco de... como van a ser dos tardes, he dividido este curso o taller, como queráis llamarlo, en dos sesiones. Una dedicada a profundizar en mi trayectoria, en cómo me convertí en dibujante de cómics, ilustrador, casi sin darme cuenta, y la de mañana será ahondar más en el proceso de adaptación de la película de Buñela en el laberinto de las tortugas, de cómo se llevó desde las páginas del cómic a la pantalla. Es un proceso bastante arduo y complejo que necesitará toda una tarde para hablar de él. Así que voy a empezar un poco con lo que es mi trabajo como dibujante de cómics e ilustrador. Tengo aquí una serie de carpetas con diferentes imágenes que iré poniendo durante toda la charla, contando un poco todo este proceso, porque todavía hay gente que realmente no sabe a qué me dedico. Esto es en serio, porque hace poco estuve, hace mucho que no iba a madroñar a mi pueblo, pero cuando estuve por allí me pregunté, me paraban las señoras y me decían, ¿pero realmente qué es lo que hace? Porque claro, la gente no conoce muy bien lo que es el mundo del cómic y la ilustración. Entonces, tienes que explicar un poco lo que es. Y creo que lo que voy a hablar aquí hoy le serviría muy bien a esta gente para saber un poco de qué se trata. Yo he dibujado siempre, desde pequeñito hasta dibujando. La verdad es que me recuerdo siempre con un lápiz y en clase estaba siempre dibujando, debajo de los apuntes y debajo de los libros estaba siempre dibujando. Pero nunca imaginé que de mayor iba a ser dibujante de cómics o ilustrador, porque cuando era pequeño y me preguntaban qué quería ser de mayor, recuerdo perfectamente que quería ser gasolinero. Porque cuando era pequeño, algunos de aquí sois jóvenes y no lo sabréis, pero cuando era pequeño esto siempre lo cuento, pero es que es así. Iba en el asiento de atrás del coche de mis padres y cuando pasábamos a poner gasolina el señor gasolinero llevaba una riñonera donde guardaba los fajos de dinero. Y yo pensaba que ese hombre era, vamos, que tenía que ganar mucho dinero con ese trabajo. Y digo, bueno, de mayor querré ser gasolinero porque parece que se gana mucho dinero. Y al final he decidido ser dibujante, que no se gana tanto, pero por lo menos tengo un trabajo con el que me siento bastante feliz y realizado. Pero para que veáis las vueltas queda la vida. Como decía, dibujé desde muy pequeño, estuve siempre dibujando. Y lo dejé, lo dejé por completo. Cuando empecé el instituto, empecé a interesarme otras cosas y los primeros años de universidad, bueno, más bien en el instituto. Empecé a tocar un grupo de música, me interesó el cine, compré una cámara de Super 8 ahí en la tienda González, esa que estaba antes debajo de Hacienda, que ya no está ahí. Pero tenía una cámara de Super 8 en el escaparate y me llamó mucho la atención porque el cine siempre me encantó. Y la compré y empecé a hacer cortos con amigos y todo eso, ¿no? Pero realmente me di cuenta que para hacer un cortometraje había que escribir un guión con muchas limitaciones, ¿no? Si en un cortometraje tú querías, yo qué sé, qué se me ocurre, meter un barco, meter un tren o caballos o cualquier cosa así un poco fuera del alcance del presupuesto. Y más en esa época que no había efectos digitales ni nada de eso, pues era realmente complejo hacerlo, ¿no? Y había que limitarse mucho a la hora que era de escribir. Y luego, pues quedar con gente, con actores, con gente que iluminase la escena, el revelado de la película y todo eso. Entonces, dije, si yo dibujaba antes, y ya lo he dejado de dibujar, a lo mejor si vuelvo a dibujar para contar estas historias que escribo para hacer en corto, no tengo que ponerme limitaciones, porque con un papel y un lápiz la única limitación la pone tu mente, ¿no? Y entonces volví a dibujar, retomé el dibujo. Y acababa el instituto y fui a hacer las pruebas de Bellas Artes en Salamanca. Me cogió mi padre y le convencí y me fui a hacer las pruebas para entrar en Bellas Artes en Salamanca. Y iba con un chico de aquí, con un amigo mío que hizo las pruebas también ese año, y yo me estuve preparando un tiempo aquí en la escuela de Eulogio Blasco, creo que se llama, de Bellas Artes. Estuve haciendo dibujos y todo eso, preparándome sobre todo la prueba de Bellas Artes que es la de Carboncillo, de dibujar una estatua, un busto o algo así, ¿no? Y luego había una prueba libre que tú dibujabas lo que querías. Entonces, yo para la prueba de Carboncillo la llevaba bien preparada, pero la prueba libre me hice... Me preparé para hacer un estilo de ilustración infantil, que es lo que yo quería ser, realmente. Quería dedicarme a la ilustración de libros infantiles. Entonces, mis referentes eran, pues, yo que sé, eran Sempeh, Quentin Blake, el ilustrador que hace los libros de Roald Dahl, ¿no? De Charly, la fábrica de chocolate y todo esto. Eso es lo que yo quería, realmente, de dibujar, ¿no? Sempeh es el que dibuja el pequeño Nicolás, por ejemplo. Son dibujos súper sencillos, muy sueltos, muy esquemáticos. Y cuando hago la prueba, claro, allí la gente hacía cosas tipo Kandinsky y cosas súper... Expresionismo y no sé qué y tal. Yo estaba haciendo mi dibujo infantil y me sentí un poco como observado, como la gente como que se reía un poco, ¿no? Y mi amigo, que no llevaba nada preparado para la prueba libre, viviendo el percal, cogió en un contenedor, camino de la prueba, cogió las cuantas cosas y las pegó en el lienzo. Y él aprobó las Bellas Artes y estudió Bellas Artes. Y yo suspendí Bellas Artes y estudié aquí, en Magisterio. Esto era antes Magisterio, acabé estudiando aquí. O sea, para que veáis que mi trayectoria no tiene nada que ver con el dibujo. No he hecho ni Bellas Artes ni nada de eso. Pero como quería hacer historias y contar historias y el cortometraje se me quedaba un poco pequeño, empecé a dibujar. Y por esas fechas, principios de siglo, como han dicho antes, el año 2000, empecé a hacer historias de una página de dos para diferentes fanzines. Fanzines son un poco lo que tenéis ahí, son publicaciones que hoy día ya están en desuso porque Instagram, TikTok y Facebook, etcétera, permite que haya un montón de contacto entre gente, ¿no? Pero antes entre gente de la misma afinidad también. Entonces, en esa época que no había internet, la gente lo que hacía era fanzines. Fanzines es una palabra que viene de dos palabras inglesas, ¿no? De fan, de ser seguidor de algo, y de cine, de magazine, ¿no? De una revista. Entonces, es como seguidores de unas revistas que son revistas hechas en casa, con fotocopias, grapadas y de forma muy artesanal que se vendían o se distribuían gratuitamente entre gente afín al género que publicaban esas revistas, ¿no? Si es una revista de cómics, pues normalmente se repartían o se anunciaban en prensa especializada o en revistas de cómics como El Víbora, El Cimos, etcétera. Si eran de música, pues en revistas musicales, o si eran de coches, que no sé si habría algún fanzine de coches, pues en otros circuitos, ¿no? Entonces, yo empezaba a dibujar páginas para los fanzines de esa época. Empecé participando en fanzines como LSD, Líneas sin desperdicio, que ahora el que era el director de esa revista ahora hace monólogo, gente de visión. Empecé a hacer cosas con Coldo Serra en otro fanzine, que ahora Coldo Serra es director de cine, o sea, que más o menos los fanzines fueron un caldo de cultivo para gente interesante que a principios del siglo estaban con inquietudes y acabaron derivando en otras cosas, ¿no? Bueno, hay un caso que no acaba muy bien, que es el de Comictiva, que era una revista de cómics que la dirigía un señor que se llama Nacho Allende, que ahora es conocido como Torbe, que muchos lo conocéis porque estaba en la cárcel, ¿no? O sea, que no todos los caminos fueron en el sentido que tenían que ir. Pero bueno, después de tener un montón de páginas en esos fanzines, los recopilé todos y los envié, envié esas páginas a una editorial. En este caso fue la editorial Subterfuge Comics. La Subterfuge era una editorial que venía de una discográfica del mismo nombre, donde estaban, siguen publicando, es un sello que sigue publicando a músicos de reconocido prestigio, como pueden ser Alaska y Los Pegamoides, no sé, es que casi todo el post español ha pasado por Subterfuge, ¿no? Ese es museo, en casi todos los grupos han pasado por ahí, ¿no? Y en esa época tenían una pequeña editorial y ahí recopilé mis primeras páginas y se las envié. Para enviar aquellas páginas, aunque hace apenas 20 años de esto, parece que estamos hablando de la edad de piedra, porque recuerdo que las páginas esas las fotocopiaba, iba a una imprenta, las fotocopiaba, los originales que hacía con tinta china y plumilla y lápiz y goma sobre el papel, y una vez fotocopiadas, fotocopias de buena calidad, que mantuviesen bien los negros, etc., los enviaba en un sobre a la editorial, ni siquiera enviaba a los originales. Entonces, esa era la forma de comunicarte con las editoriales antes, por cartas, ¿no? Una vez que recopilé unas 40 páginas, se las envié a la editorial Subterfuge, como digo, y bueno, les pareció interesante publicarnos una recopilación, y publicaron este primer cómic que se llama Dando Tumbos. Quedáis un poco con la imagen de este primer cómic, porque vais a ver luego la evolución gráfica que ha tenido mi obra a lo largo de estos 20 años de dibujo. Este es un dibujo muy primerizo, muy amateur, ¿no? Lo utilizaba en esa época, aunque no había internet, sí que estábamos trabajando ya con los ordenadores, estábamos con el escáner en casa, escaneando, y claro, era un vicio, porque escaneabas cualquier cosa. Este cómic tiene escaneos de... hay una mosca ahí de juguetes, luego escaneabas billetes, escaneabas todo y lo metías en los cómics. Era como un... como nunca lo habíamos tenido, parecía un juguete, ¿no? Y todo nos valía. Y nada, las historias giran en torno un poco al... ya marcaban el estilo de historia que me gusta contar. Son historias donde aparentemente no sucede nada, con personajes que aparentemente no son importantes, son cosas muy cotidianas y muy costumbristas, ¿no? Y ya creo que ese sello se veía en esas primeras historias. Son una recopilación de unas 20 historias que giran en torno un poco a lo que yo llamaba un estilo, ya que era el... si no recuerdo mal, lo llamaba el surrealismo realista. Porque en esa época, que también tocaba con un grupo mucho, nos veíamos situaciones en la calle que muchas veces pensaban que eran surrealistas, sigue pasando, y ahora más todavía con lo de la pandemia. Vemos situaciones surrealistas a menudo, pero en esa época como que nos chocaba mucho y veíamos que era la realidad, pero que eran esas situaciones surrealistas. Aquí las exageraba un poco. Hay historias, por ejemplo, de un recuerdo... hace mucho que no leo este cómic, pero recuerdo de uno que va a una tienda de segunda mano y compra una cámara de fotografías y hay un carrete de dentro, un carrete de fotos. Entonces, lo lleva a su cuarto de revelado, abre el carrete para revelar las fotos y de ahí salen un montón de almas, de almas de gente, como esa leyenda india que dice que te roban el alma, te roban la cámara cuando te hacen una foto el alma, ¿no? Luego había otra de un padre que estaba con su hijo hablando de historias del pasado. Bueno, era un poco ese mundillo que me gustaba, que venía mucho del cine independiente americano, que consumía mucho en el aula de aquí de Clavellina, que ponía mucho del cine en versión original y bueno, era un batiburrillo de ideas que quería hacer, quería soltar todo lo que no podía hacer con los cortometrajes. Este cómic tardó mucho en salir porque nos tocó vivir a los primeros dibujantes de esos años 2000, 2002, 2003, nos tocó vivir un cambio en el mundo de las publicaciones del cómic, nos tocó vivir el momento en que se dejaron de lado las revistas, desaparecieron revistas como El Víbora, Cimo, El Cairo, todas esas revistas que publicaban cómics desaparecieron y se quedaron estos cómics como en formato grapa, formato grapa quiere decir como una revista con grapa que no se vendía en ningún sitio, prácticamente en kioscos no se encontraban, solo en librerías especializadas. Las librerías especializadas de esa época eran muy antro así de oscuro con gente jugando al rol y con cosas raras para el público en general y entonces eran muy difíciles de conseguir y nos tocó vivir ese cambio porque luego se puso de moda la novela gráfica que ya llegará ella y tenemos ese tránsito, nos tocó vivir ese tránsito entre el cómic este de 24, 48 páginas a novela gráfica de 200, 300 páginas. Entonces, para mí era una suerte haberlo vivido porque me permitió experimentar mucho con los géneros. Por ejemplo, este de Otra Vida fue mi segundo cómic. Este cómic para mí es uno de mis favoritos de todos los que he hecho. Es una historia de 24 páginas, completa, larga, muy deudora del cine de Bing Benders. Es de la historia de un chico que tiene una vida bastante anodina y coincide en la churrería todos los días con un señor mayor, un anciano que está buscando a su hija desesperadamente porque una vez se fue de casa y no la encuentra. Entonces, como el chico joven no tiene nada que hacer, emprende una búsqueda con el señor mayor hasta que la encuentra que está trabajando en unas cabinas de un sex shop y tal. Y al final, bueno, hay una relación amor-odio entre el padre, etc. Una historia también muy cotidiana, pero me gustó porque creo que me esmeré mucho con los diálogos, etc. Y me permitió para probar las primeras historias largas. Esta historia ya está descatalogada, no se encuentra en ningún sitio y por eso he aprovechado para publicarla en este último libro que ha salido con la editora regional, la de la belleza de las jirafas, que luego hablaré de él. Bueno, seguí haciendo cómics porque, como digo, tenía esa necesidad de contar esas historias. Pero de forma paralela también fui trabajando el mundo de la ilustración. Son dos campos muy distintos. Aunque yo he trabajado en los dos, creo que son bastante diferentes uno del otro. Luego, aunque paralelamente a estos cómics ya estaba haciendo algo de ilustración, luego pasaré al tema de la ilustración. Seguí trabajando y haciendo cómics, como decía, pero los alternaba con otros trabajos porque, evidentemente, del cómic es muy difícil vivir y todavía es difícil vivir en España. Es un trabajo que hay que alternar con, si te gusta dibujar, como en mi caso, con la ilustración, con la escritura, con la venta de derechos fuera de España, etc. Pero yo ahí seguía machecando con los cómics. Y lo que sí es cierto es que alternaba esto con otros trabajos. Estuve trabajando en un montón de cosas. Aunque seguí estudiando y preparando posiciones, pero bueno, que era un poco una forma de pasar el tiempo porque yo sabía realmente lo más dentro de mí que yo quería dedicarme a dibujar y a nada más. Pero, como decía, estuve trabajando en una fábrica de cocina, de peón, de albañil, de, yo qué sé, una librería. O sea, fue el trabajo quizás más agradecido, pero al final terminé dibujando. Pues todos estos cómics los iba haciendo en huecos en esos trabajos, ¿no? Muchas veces hasta me llevaba el papel y lápiz para dibujar ahí. Y la cabeza siempre estaba funcionando apuntando ideas. Este cómic, no te quiero, pero te amo un poco. Es una edición muy pequeñita, apenas de medio folio y de 16 páginas, pero tuvo una repercusión bastante importante dentro del sector del cómic nacional, porque una revista especializada en el medio del cómic la eligió mejor cómic del año, a pesar de sus características tan escuetas, ¿no? Pero fue una sorpresa para mí porque me situó un poco en el mapa del dibujo y el cómic nacional. Es muy difícil que te conozcas en España haciendo cómic y más si vives en Cáceres, ¿no? Yo tuve la suerte de que aquí ya, en esta época, sí que teníamos internet en casa y así podías enviar las páginas, no hace falta irte a la fotocopiadora a hacer fotocopias para enviar las páginas, sino que podías enviarlas digitalmente a una editorial, ¿no? Y eso hizo que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por una parte, me permitió mantenerme aquí viviendo porque tengo colegas de profesión que unos años antes le tocó vivir a Madrid, Barcelona, porque allí estaba la industria y se fueron para allá y siguen viviendo allí y a mí me ha permitido mantenerme aquí en esta ciudad, ¿no? Y bueno, como decía, ya llega el momento en que internet está en casa y hago este cómic los días más largos. Si queréis interrumpirme en cualquier momento que estamos aquí en familia o preguntar algo, cerdo, por favor, ¿eh? Así freno un poco que me voy a quedar sin voz en un rato. Bueno, los días más largos para mí es un antes y un después dentro de mi obra. Este cómic surge por casualidad, como creo que las grandes obras de la historia surgen por casualidad, pero para mí yo creo que es el que me permitió convertirme en lo que soy hoy día. Los días más largos fue un encargo de dos páginas, solo dos páginas, para una revista que se llamaba Recto, que hacía un grupo de música de subterfuge y quería hacer una revista para regalar con su disco. Entonces me pidieron dos páginas de cómics contando mis recuerdos infantiles relacionados con el mundo del TVO. Entonces, como yo veraneaba en Madroñera siempre y allí mi abuela no tenía casi acceso a... Bueno, mi abuela no, yo no tenía acceso a comprar cómics ni nada, ni TVO, porque no había... Bueno, el kiosco llegaba muy poco y tal. Mi abuela siempre se dedicaba, para que yo no le diese la murga, a pedir TVO entre las vecinas, de sus hijos, de sus nietos y tal, ¿no? Siempre venía con alguno luego y eso, ¿no? Y contaba un poco esa historia, una historia de mi infancia en el pueblo. Lo que pasa es que eso me abrió un poco así la nostalgia y la vena esa de contar cosas del pasado y me hizo un cómic que llamé los días más largos porque eran así realmente, esos días no pasaban tan rápido como ahora. Y dibujé un personaje que es ese niño que está aquí, que imagina ser un vaquero en la sombra, que aún no tenía nombre. Y fue un cómic de unas cuarenta y tantas páginas que publiqué gracias al INJUVE, que era el Instituto de Juventud. No sé si sigue haciendo aún el concurso este que permitió abrir las puertas a varios dibujantes. Lo publiqué a través de ese concurso con una editorial de Madrid. Y gracias a este cómic, entre otras cosas, me dieron el premio en el Salón del Cómic de Barcelona del año 2004. ¿Eso qué supuso? Pues como dije, supuso ya poder dedicarme un poco más de lleno al cómic. Entre otras cosas, también me dio, aparte del premio, la dotación económica del premio, que me permitió dedicarme un año entero a trabajar en mi siguiente obra. Ahora, consiguió también una estabilidad emocional, porque recuerdo que cuando gané este premio, al año siguiente, en el Salón del Cómic de Barcelona, organizan una exposición con los ganadores de cada sección. Está el Mejor Premio Autorrevelación, que fue el mío, está Mejor Obra Nacional, Mejor Obra Internacional, Mejor Fanzine, Mejor Guión, todo esto. Un poco como los premios de cine, pero del cómic. Pues al año siguiente, siempre organizan una exposición con los ganadores y me invitaron, junto a mi familia, a mis padres, a ver la exposición y tal. Entonces, yo creo que mis padres también respiraron un poco, como diciendo, bueno, parece que el chaval está cansado de su camino, porque aún así no sabe muy bien esto de dibujar, si tiene un futuro o no. En ese sentido, sí que he tenido suerte y apoyo de la familia, que eso es importante, porque cuando voy a dar charlas a institutos y hay chavales que me cuentan que quieren ser actores o actrices o bailarines, pero que tienen esa reticencia de la familia, yo siempre les animo a que por lo menos lo intenten, porque es más difícil que es vivir de dibujar, ¿por qué no intentarlo? Entonces, es cierto que en ese caso el apoyo de la familia es importante. Aquí lo conseguí también con esto, porque una vez que estás en Barcelona y te salen contratos para el país o para alguna revista, pues parece que ya es como distinto, no es dar el salto y romper la barrera de aquí. También a partir de ese año es cuando se empieza a reconocer un poco aquí en Extremadura. Previamente yo no existía tampoco aquí, ni para la prensa ni para nadie. Un poco ya cuando tenía publicados varios libros es cuando me quedan este premio y se empieza a reconocer aquí, empiezan a pedirme aquí trabajos también, pero antes no tenía esa repercusión. Entonces, por eso estoy muy agradecido a este cómic, a los días más largos, por todo eso. También porque, como digo antes, empezó Internet y se me ocurre enviar las páginas de este cómic a una editorial americana, canadiense, francesa, y la canadiense me respondió y me lo quiso publicar. Me dijo que sí, que le interesaba, que le parecía que encajaba en su línea editorial y me lo publicaron. Fue mi primera obra internacional y yo les preguntaba que si era posible que entendiesen allí en Canadá, pues yo qué sé, mis referencias, porque aquí hablo, en este cómic hablo, por ejemplo, transcurre en los primeros ochenta y hablo de, pues yo qué sé, de los payasos de la tele, el Gabi, Fofito, todo esto, ¿no? De la revista la tele indiscreta, del Super Pop, de la Pantera Rosa, y me decían que eso era secundario, que lo que importaba es que hablaba de la infancia y eso era un lugar común para todo el mundo y que eso estaba conseguido, ¿no?, ese lenguaje infantil. Así que se publicó allí, me fue mi primera obra internacional. Por eso estoy súper contento con este cómic y creo que fue un antes y un después. Cuando iba a los salones del cómic a presentar mi obra, concretamente a presentar dos días más largos, cuando las sesiones de firmas que se organizan después, mucha gente se me acercaba a que se lo firmase y me comentaban historias que les había despertado leer ese cómic, historias que les habían sucedido a ellos de pequeños también, pero de gente de Barcelona, de Valencia, de Madrid, de cualquier otro sitio. Y eso me permitía a mí también ahondar y decir, es verdad, se me habían quedado estas cosas sin contar y aquí puede haber un buen filón, ¿no? Entonces se me ocurre retomar el personaje y hacer el año que vimos nevar. Es como una continuación, pero ya es una novela gráfica, que es como se llamaban en esa época, de cien páginas, bastante más extenso, manteniendo el espíritu del primero, de dibujo y demás. Aquí todavía dibujaba con papel, papel guarro se llamaba, que cortaba siempre con el cúter, alguna vez me rebané algún dedo cortando, preparando el papel, haciendo con regla las viñetas, todo eso, ¿no? Una forma más artesanal. Haciendo lápiz, luego borrando el lápiz, luego entintando, o sea, un proceso de dibujo más artesanal. Y todas esas historias me invitaron a hacer el personaje y esta vez sí le puse al personaje ya, le puse un nombre. Y se me ocurrió ponerle Martín de nombre, porque era parecido de sonoridad a Fermín y como un personaje que utilizo para contar mi autobiografía, digamos, ¿no? Es un alter ego. También le puse un apellido que tuviese algo de relación con mi apellido. A mí, como con lo de Solís en el colegio, me decían siempre el tomate frito Solís y todo pasaba fatal, ¿no? Porque me ponía súper rojo. Y aún me decían más tomate frito Solís. Busqué algo que fuese con Martín y dije Mostaza. Martín Mostaza. Entonces este personaje se llama Martín Mostaza y es un personaje que me ha dado muchas alegrías porque creo que es el que llega mucho al público. Es un personaje que llega mucho al público. Y actualmente tengo un nuevo proyecto de hacer un libro con él, un poco de historias cortas que también he ido recopilando de varias publicaciones. Bueno, aquí voy ya un poco más rápido porque ya sí que me dediqué de lleno a dibujar. Ya invertía y sigo invirtiendo unas doce horas al día en escribir y dibujar y en esta época ya que me dedicaba de lleno al dibujo, ya dejé librerías y todo, me dedicaba de lleno a dibujar porque estaba trabajando también como ilustrador para editoriales como SM, Alaya, Santillana, haciendo libros de texto que son realmente los que nos da de comer a los dibujantes. Sobre todo es un buen modo de aprendizaje y de soltar la mano. Entonces ya me dedicaba a dibujar cómic siempre que podía, ¿no? Entonces voy a ir un poco rápido porque ya empiezo a experimentar con géneros y con estilos de un montón de formas diferentes. Este no te quiero pero es la ampliación del no te quiero pero te amo un poco de aquel cómic pequeñito que hice que lo llevé a un formato más grande y con un montón de páginas más profundizando en la historia de estos personajes, que eran unos treintañeros. Un rollo así a la serie Friends, no tan humorístico como eso, pero bueno, unos treintañeros que están un poco buscando su sitio en el mundo cuando abandonan ya el hogar y tienen sus primeros trabajos. Una historia muy costumbrista, muy de humor y muy cotidiana. Dan Lasante, Detectives cotidianos, es un homenaje a los cómics de Bruguera, los que nos marcaron en la infancia, ¿no? Todos, yo no era muy de Ibañas, aunque me gusta Mortadiel Flemon, pero era más de Escobar y más de otros como Cifré, Peñarroya, Vázquez, que me encantaba su dibujo, ¿no? Y este creo que es un homenaje a todos esos cómics de Bruguera. Es un personaje, un detective que nunca resuelve ningún caso, pero finalmente por cosas del azar y de alguna tontería lo acaba descubriendo. Es una cosa muy típica. Un pie tras otro, que es un momento en mi vida que coincido con otros dibujantes y nos dejamos un poco, bueno, engañar o engatusar por Lars von Trier, que no sé si lo conocéis, es un director de cine que creó un movimiento, el Dogma, con una serie de leyes o de normas para hacer cine, ¿no? Entre otras, si no recuerdo mal, que la iluminación tenía que ser siempre natural, la música no debería ser añadida después, sino que tenía que sonar en la escena, las historias tenían que ser totalmente realistas y de la vida diaria. Bueno, así un decálogo que había que cumplir. Pues aquí se nos ocurrió hacer un decálogo para el cómic y hacer una serie de cómics donde también nos impusiésemos unas leyes, ¿no? Entre otras cosas, que fuesen historias cotidianas, que ahí entraba yo perfectamente, que se hiciesen directamente a tinta, sin lápiz, es decir, tú empiezas a entintar con el pincel si te equivocas, no hay marcha atrás, tienes que emborronarlo o corregir ese error, pero no vale borrar, ¿no? Y que fuesen historias sin un guión previo, sino que se fuese desarrollando sobre la marcha mientras lo ibas dibujando, entre otras cosas, ¿no? Entonces se me ocurrió esta historia un pie tras otro, que un amigo que conservo de hace un montón de tiempo me contaba que en esa época estaba trabajando en centros de menores y a mí me preguntaba muchas veces, porque me interesaba el tema, sobre todo los chavales que salían con 18 años a la calle, ¿no? Y un poco en qué condiciones y tal, ¿no? Entonces se me ocurrió esta historia de una niña que deja un centro de menores y va a trabajar en una fábrica de costura, ¿no? Y ahí un poco está también, pues, buscando su lugar en el mundo, ¿no? Y hace amistades y, bueno, tiene una serie de vicisitudes que le llevan a un final un poco, bueno, regular. Pero, bueno, me pareció un experimento interesante y me gustó, me gustó el experimento de trabajar así rápido, sin guión y directamente sin miedo a equivocarte ni poder borrar, ¿no? Que es bastante complicado. Hoy día con el iPad, con este iPad, por ejemplo, con el que dibujo simplemente hay que dar dos dedos así y se borra lo que has hecho, ¿no? Pero en esa época tenías que estar con la cuchilla raspando, con el tipex o fotocopiando y pegando encima un montón de recursos que, bueno, que también eran, tenían su punto, ¿no? Era divertido también. Pero hoy día es inviable. Mucha gente me pregunta si volvería a dibujar de forma tradicional, pero es que no tiene sentido, ¿no? Luego ya os enseñaré cómo trabajo ahora. El hombre del perrito sigue la estela de un pie tras otro porque es también una historia con el mismo sistema de dibujo y de guión que el anterior. En este caso, otra historia costumbrista y cotidiana. Un chico que diseña, aquí me rebusqué un poco la historia, que diseña los prospectos de las medicinas, o sea, si tú tomas un prospecto de una medicina que es de asma, por ejemplo, el que dibuja dentro cómo hay que desenroscar, usar, se dedicaba a diseñar esos productos y a dibujarlos, ¿no? Pues va a una casa, a trabajar, a una casa, que se muda y va de alquiler esas casas. Y de vecino tiene a un señor que es autista y tiene un perro un poco de terapia, y va una chica joven a cuidarlo y ayudarle, ¿no? Entonces, también es una relación entre este chico y el señor, un poco de vecino, y que se involucra con el aprendizaje de este hombre, y a la vez una historia de amor con esa chica. Bueno, una otra historia de las que me gusta a mí, así, cotidianas, que no pasa nada. Eso me decía mucho de la crítica de... En su día, la crítica especializada de cómic me criticaba mucho que no pasaba nada en mis historias. Dice, es que no pasa nada. Pero es que si quieres que pase algo, cómprate el Spiderman, que empieza diciendo que un ladrón mata a su tío B en siempre, y luego lucha con el malo y al final lo gana. Pero es que estas historias son de la vida cotidiana, que no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero creo que es un género que hoy día ya está más aceptado. ¿Cómo se llamó? Era Slice of Life, lo llamaban. O Nueva Ola, como ha dicho también antes María Antonia. De ballenas y pulgas fue otra historia que para mí es un homenaje a un director de cine. Como veis, mi obra tiene mucha relación con el cine siempre, quizás porque vengo de los cortometrajes, ¿no? Es un homenaje a Jacques Tati, un director que me encanta, francés, y de ballenas y pulgas. Son dos historias, una relacionada con las ballenas de un coleccionista que colecciona postales de mercadillos y otro de un señor que va a una playa a ver si es viable la creación de una fábrica de paté de pulgas. Esto es real, hay paté de pulgas, son unas pulgas que se hace paté muy exquisito y tal, y este va a investigar un poco si se puede construir una fábrica en esa playa, pero al final se enamora de la playa, del entorno y todo, y se queda allá a vivir. También es muy dudora de una película que se llama Local Hero, que es de un chico que va también a una ciudad del norte de Irlanda y a ver si se puede montar un observatorio, no, algo de, bueno, otra fábrica también. Entonces, bueno, como veis me rebusco mucho los personajes, las historias de los personajes son muy rebuscadas, el de los prospectos, el de la fábrica de paté de pulgas, pero me gusta un poco indagar ahí en el lado de ese misterioso surrealista de la vida. Lunas de papel es otro, un cómic que para mí fallido, es fallido en muchos sentidos, fue mi primer paso al color, es el primer cómic que hago en color. Aquí ya empecé a trabajar en el digital, en el color digital, con Photoshop, que es la herramienta que utilizaba antes, y es fallido en el sentido de que intento hacer un cómic de género negro, policíaco, pero quizás hace el formato álbum un formato más grande, un formato de cómic europeo, porque no sé si soy lectores o no de cómics habituales, pero dentro del cómic hay varias distinciones, digamos, el cómic europeo, por ejemplo, decirlo de alguna forma, o el cómic álbum europeo, es más similar, voy a decir algo que es muy estándar, pero para que lo conozcas ya, Luke y Luke, Asterix, Tintín, todo esto, aunque actualmente se hacen otro tipo de cómics más serios, y sobre todo generalmente de aventuras, de fantasía, como Torgal, Trece, Blasad, son cómics en formato grande. Luego está el cómic book americano, que son cómics de superhéroes que todos conocéis, de Marvel, de DC, Batman, Spiderman. Luego está, dentro de América se hace también mucho cómic underground, con editoriales como Fantagraphic Books, que publica autores consagrados como Robert Cram, otros más nuevos, como Daniel Klaus, por ejemplo, que es más parecido a la novela gráfica que se hace en España, como la que puedo hacer yo, puede hacer Paco Roca con arrugas, o gente así, ¿no? Y luego está también el manga, que el manga ya es un género en sí, pero dentro del manga hay un montón de subgéneros, pues está el manga de ser policiaco, de amor, de médicos, de cocina, hay de todo, y cada género tiene un nombre. Pues este cómic lo llevé, salió un poco del terreno de novela gráfica y lo llevé al formato álbum europeo, y por lo que sea no funcionó, nunca funcionó bien. Es una pena, pero a mí sí siempre me gusta el personaje este, que se llama Cornelius Moon, que es un fotógrafo, un fotógrafo que estuvo un tiempo alcoholizado y cuando ya se rehabilita monta un videoclub y vive justo encima del videoclub. Esto transcurre en San Francisco, en los años 60-70. Bueno, un experimento que se quedó como un experimento. Y este también es una cosa rara, porque es un encargo, y yo no suelo hacer cómics por encargo, o si los hago no los enseño, porque me suelen quedar bastante feos, la verdad. Pero bueno, este no quedó del todo mal, a pesar de que el tema a priori no me interesaba nada, ni me sigue interesando mucho, nunca haría, por mí mismo nunca haría un cómic sobre el descubrimiento de América, ni los conquistadores, ni nada de eso. No es un tema que me apasione, y aparte porque me gustan las historias actuales, y sobre todo, solamente pensar que tenía que dibujar armaduras, caballos, por suerte no había ningún caballo, porque odio dibujar caballos, y animales, pero eso ya es otra historia. Pero bueno, no había nada así, y me dieron cartas blancas lo que tú quieras y tal. Entonces empecé a indagar sobre... Es sobre Francisco de Orellana y el descubrimiento del Amazonas, como pone ahí en el subtítulo. Y me llamó mucho la atención que en el barco que se construyen, cuando esta gente baja, no sé si de los Andes o por ahí, bajan y se encuentran en un río, no se quedan ahí, no se detienen ante nada y van y se construyen un barco. O sea, en mitad de la selva se construyen un barco y no hay tutorial de YouTube ni nada. Imaginad vosotros ahora que cualquier cosa se nos viene al mundo encima y esta gente llega allí y... Un río, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un barco. Y cogen y se hacen un barco. Bueno, se hacen dos barcos. O sea, peor todavía. Yo ese extremo me decía, pues voy a centrarme en la construcción de esos barcos, porque eso, no sé, parece fácil, se dice rápido, pero debe ser complicado. Y bueno, me di cuenta de que varios de los que estaban aquí eran tuertos. Le faltaba un ojo o... no sé. Me pareció un nombre bastante interesante el del avión de tuertos, ¿no? Y cuenta sobre todo el proceso de construcción de esos dos barcos y la navegación del Amazonas, ¿no? Se dejan llevar por la corriente sin que nunca se acabe eso, porque nunca acababa, nunca acababa ese viaje, hasta que por fin desembocan ya en el mar y... y se acaba el cómic realmente ahí, ¿no? Entonces, lo llevé un poco a mi terreno y costumbrí... Uy, costumbrí, perdón. Y... Sí, una historia de aventuras en una historia donde no pasa nada, que es lo que me gusta hacer a mí. Realmente era el tedio del día a día en un barco. Roto ese tedio alguna vez por un ataque de los indios o de... bueno, de alguna curiosidad que me estuve documentando un montón, ¿no? De un pez que pescan y lo abren y hay dentro una moneda que no sé cómo llega allí. Bueno, un poco ese día a día y ese tedio de la navegación, ¿no? Entonces, bueno, salí al paso y... y más o menos lo... disfruté haciéndolo, que es difícil con un cómic de encargo muchas veces disfrutar, porque me ha tocado hacer algunos de... yo que sé, de Espronceda, de Carolina Coronado, de... García Matos, que es un musicólogo... Entonces, son un poco más... Bueno, hay que estar al servicio de quien te lo encarga, ¿no? Y no te dejan inventar mucho. Y aquí llega otro punto de inflexión un poco en mi carrera. Y otra vez tiene relación con Martín Mostaza. Este es Martín Mostaza, pero ya ha crecido. Por eso se llama Mi organismo en obras, porque cuento mi adolescencia. Y un poco... Es el cómic con el que cierro... Porque este cómic va después de Buñuelo. Lo que pasa es que Buñuelo es reservado para el final. Con el que cerré mi etapa de cómic para adultos, ¿no? Después de esto me dediqué al mundo infantil, sobre todo. Hacer cómics y libros infantiles. Y para mí es muy importante este cómic, porque lo primero retomo a Martín Mostaza. Creo que es el cómic del que más contento estoy del dibujo como me quedó. Fue el último cómic que hice también con plumilla y papel. Luego ya me pasé el digital completamente. Y la historia que cierra este cómic más bonita es que cuando yo empezaba a dibujar, para esas editoriales que os he enseñado antes, subterfuge, doble dosis, etcétera, yo enviaba, como os he dicho, mis páginas en un sobre, ¿no? Y algunas editoriales tenían la diferencia de enviarte una carta de rechazo. Eso es como muy de escritor así de toda la vida, ¿no? Pero a mí me hace ilusión, no me hace ilusión recibir las respuestas que me daban. Claro, porque eran todas negativas. Me decían que no, que tenía todavía que mejorar, que no encajaba en su línea, etcétera, ¿no? Y la que más contestaba era esta editorial, La Cúpula, la que publica este cómic, que para mí es la editorial en España de referencia del cómic de siempre, ¿no? La Cúpula publicaba El Víbora, que es una revista mítica, que todavía es referente, porque hoy mismo, que se cumple 40 años del 23F, he visto portadas de El Víbora haciendo un poco parodia de aquel día, ¿no? Y todavía siguen ahí como referente. Y esta editorial publica, entre otros, a mi admirador Robert Crane, por ejemplo, a Shelton, a Daniel Clown, a todo el catálogo de cómics norteamericanos independientes de los años 60, 70, y la novela gráfica independiente actual, más a un montón de autores nacionales que me gustan, como Gallardo, el autor de Mediabildo, con Mediabildo, un montón de cómics. Es que Gallardo luego se pasó un poco al cómic más serio, con María y yo, contando la historia de su hija, con el autismo y tal, y dejó el cómic underground que hacía antes. Pero bueno, todos los autores que me gustaban estaban aquí, y la cúpula siempre me rechazaba. Entonces llega un momento, después de Muñoz, que me mandan una carta a la cúpula, bueno, fue por e-mail, y me pidió que les hiciese una novela gráfica. Entonces para mí fue como cerrar el círculo. Es decir, la editorial que siempre me rechazó ahora me pide que les haga un cómic, ¿no? Y para mí fue un orgullo que me lo pidiese. Nunca se me pasó por la cabeza decir, no, pues ahora no lo hago. Pero al contrario, encantadísimo, porque era para mí, no sé, cerrar una etapa y decir, he publicado con la cúpula que siempre quise estar en su sello, en su catálogo, ¿no? Y publicé y hice este cómic, mi organismo en obras, que como digo es una historia de Martín Mostaza, adolescente, casi adulto ya, y cierra con una historia, para mí una de las más emotivas que he hecho, porque habla sobre mi abuela y su muerte y la casa que tiene en su pueblo, cuando fuimos a quemar todo un montón de recuerdos y cosas que había allí, y quemé un poco la infancia, ¿no? Es un poco esa metáfora como termina este libro y como cierra esa etapa de cómics adultos. Y luego ya vendría Buñuel y que hablaré ahora más despacio de él. Y gracias al éxito de Buñuel, claro, la editorial con la que trabajo, Reservoir Books, no quería perder el tren del éxito del cómic para adultos y me encargó un nuevo cómic, ¿no? Y entonces he estado haciendo este Medea a la Deriva, que es mi vuelta al cómic para adultos otra vez. Después de casi diez, doce años sin hacer cómic para adultos, vuelvo con Medea a la Deriva, que todavía no se ha publicado porque se iba a publicar en mayo del año pasado, pero como al no hacerse el salón del cómic ni nada se aplazó y saldrá este año en mayo. Y Medea a la Deriva tiene también una historia detrás. Es un experimento en el sentido de que me propuse hacer un cómic con un solo personaje que no está, creo que no hay casi ninguno, habrá muy pocos cómics publicados que solo tenga un personaje, con un monólogo y que transcurre en un lugar muy reducido, un espacio muy reducido, como es un bloque de hielo, un bloque de hielo que va a la Deriva. Y esa es la historia del cómic, Medea en un bloque de hielo sin saber cómo ha llegado ahí y si es un castigo de Zeus por haber matado a sus hijos y traicionado a su padre o por qué. Entonces es un monólogo y tal. Esta historia se me ocurrió cuando estaba, es que lo recuerdo perfectamente, porque este cómic lo llevo arrastrando desde que salió Buñuel en el laberinto de las tortugas, en 2008 empecé a escribir esta historia, hace un montón de tiempo ya, porque estaba en un plató, recuerdo perfectamente, estaba en un plató con Buñuel, todo el día eran entrevistas y televisión y todo esto, y esto era un plató para un programa de Isabel Gemio, que la mujer ni se había leído el Buñuel, yo creo que no sabía ni quién era Buñuel, pero bueno, eso también es otra historia. Y en el camerino ese había un periódico y lo empecé a ojear y me veo una noticia que dice que se había desprendido un bloque de hielo con una expedición americana y cuatro personas se habían desprendido con ese bloque de hielo y se habían ido a la Deriva y no tenían ni radio ni nada para localizarlos y el hielo se iba fundiendo y se iban quedando sin espacio para que se iban a morir ahogados y no los encontraban. Entonces, miré la fecha del periódico y era un mes de antigüedad, o sea que me topé con esa historia ahí por puro azar y dije, bueno, puede ser una buena historia. Y se me ocurrió coger un personaje como Medea, que a mí me apasiona, el mito de Medea, una mujer que por ayudar a su, como dicen ahora los jóvenes, a su crush, a su amor ahí de pronto, su flechazo que es jazón, pues coge y traiciona a su padre, mata a su hermano, se va con él a su tierra con jazón, se casa, tienen dos hijos y jazón se va con otra, ¿no? Entonces, bueno, después de todo eso, entonces Medea en venganza mata a sus hijos, un poco resumiendo la historia así. Y ese personaje me apasiona, ¿no? Entonces dije, voy a poner a Medea en ese bloque que va a la deriva y a ver dónde me lleva la historia. Pues he tardado casi, pues yo qué sé, un montón, no sé si ocho o nueve años en concluir esta historia porque realmente no veía cómo sacarla adelante porque era muy difícil mantener esa tensión con un solo personaje. Pero bueno, al final la saqué y es lo próximo que va a salir. Y con la suerte de que es muy teatral y seguramente se convierta en obra de teatro. Ya estamos hablando para que sea una obra de teatro. No va a ser tan grande como Boñuel en Laberinto de las Tortugas porque no va a ser algo que se estrene en cines. Pero bueno, es otra parte también interesante. Que la obra pase del papel al teatro es algo que me llama mucho la atención. Y esta ha salido hace, nada, una semana o quince días. Está, como se suele decir, recién salido del horno. Y es una recopilación de casi todas las historias que habéis visto ahí atrás. Son 200 páginas de historias que tenía por ahí desperdigadas y creo que muchos lectores me demandaban. Lectores que me conocieron después del éxito de Martín Mostaza o de Boñuel no habían leído otras cosas mías y eran muy difíciles de conseguir porque esas obras están descatalogadas o ya no se encuentran en librerías ni en ningún sitio. Y dije, bueno, voy a recopilarlas en este libro y son 200 páginas de historias cortas. Y nada, eso es un poco mi trayectoria como dibujante de cómics. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O queréis añadir algo? ¿Tenéis alguna duda? Sí. ¿Te escriben los guiones antes de pasarte al dibujo o vas dibujando o va creando la historia? Sí, pues depende un poco de la historia. También soy un poco anárquico para eso. Generalmente lo primero que se hace, como realmente debería hacerse, sería hacer un guión previo, luego un storyboard, que es hacer el cómics a sucio y luego pasarlo a limpio. Yo normalmente llevo una libreta, ahora tengo en el móvil una aplicación de escritura, donde escribo esas ideas y pongo notas que me gustaría incluir luego en mis cómics, pero no hago un guión. Intento hacerlo solo y directamente paso al storyboard. Es decir, hago el cómics a sucio. Y una vez que tengo el cómics a sucio, ya lo paso a limpio. Es la forma de trabajar. Otras veces intento hacerlo directamente, como cuando hacía esos experimentos con un pie tras otro y el hombre del perrito, hacerlo sin guión, pero es una locura. Creo que es mejor hacerse siempre un storyboard, es lo que hago. No hago guión, pero sí storyboard. Y ese storyboard, que es un término también de cine, es como un cómics a sucio, ¿no? Hecho rápido, con un poco la distribución de viñetas. Me apoyo mucho en las notas que tengo previamente, que quiero incluir, y voy desarrollando el guión en ese storyboard. Y de esa forma ya tengo ahí, pues, el cómics hecho. Lo que pasa es que sí es cierto que el storyboard siempre crece. Si un storyboard te dura 10 páginas, por ejemplo, en un cómic suelen convertirse en 15 o 20. Vas añadiendo siempre cosas. Pero mi forma de trabajar es más bien esa. ¿Había otra pregunta por aquí? Sí. Sí. Antes habías hablado de algunos referentes cinematográficos, Julio, como la Fondrie, y otros proyectos, etc. Se te ha preguntado precisamente, si yo en esa línea, ¿cuáles son las películas o directores que más han distribuido? Sí, bueno, pues es que son muchísimas. Una pregunta extra que tenía precisamente, pues, siguiendo un poco también esa línea, ¿no?, de historias costumbristas, ¿qué han pensado en la posibilidad de dar el salto de su tipo al cine y contar la historia? Sí, pues, directores podría nombrar miles, pero es que son muchos. Toda la Nouvelle Vague me encanta, y Truffaut y Godard y todo esto, ¿no? Y españoles también me gustan mucho, las primeras películas de Almodóvar, por ejemplo, o de Trueba. Pero, en general, la Nouvelle Vague, sobre todo, el cine independiente norteamericano, David Lynch, aunque se va más al surrealismo, son muchísimos, son muchos. Y algunos directores, me gustan más películas, y a lo mejor un director no me gusta la filmografía, pero una película me encanta, entonces no lo sé, no sé qué decir. Y respecto a lo del cine, decididamente nunca haría cine. He conocido un poco el mundo del cine con Muñoel y, de verdad, me quedo con el del cómic, pero un millón de veces antes. Ya otro día se tendría una charla contar la experiencia de festivales de cine y demás, pero nada que ver con la gente del cómic. Así que no, el cine no. Lo que sí me está tentando es la novela, como estoy escribiendo ahora, porque me quito el lastre del dibujo, que me lleva mucho tiempo y me dedico a escribir. Y ahí sí que estoy también llevando un poco el terreno ese del costumbrismo a la novela. Bueno, pues, antes de pasar a otra cosa, voy a abrir un poco aquí el proceso, para que veáis un poco el proceso de trabajo de cómo era antes a cómo es ahora. Aquí tengo algunas muestras de... Bueno, este es mi estudio. Bueno, no es mi estudio ahora, pero prácticamente es así. Tengo... Ahí tenía mis botes de acrílicos, de tinta chine y tal, el escáner, todo eso ya desapareció. Pues, todo esto ya es prehistoria. Hay gente que lo sigue utilizando, pero hay gente que se puede permitir a lo mejor hacer un... que las enseñaré. Te emula totalmente todo esto y te permite mucha rapidez y flexibilidad a la hora de entregar el trabajo. Estas son unas comparativas de páginas. La primera es de Martín Mostaza, de los días más largos, la pequeñita, que es cuando trabajaba un poco escondidos en la librería que tenía, ¿no? Entonces tenías que utilizar un formato súper pequeño, porque ahí no podías estar con mucho espabiento de dibujo. Y la otra es una página para una revista que se llama Dos veces Breve de cómics, que como veis son dos a tres montados, o sea, un tamaño muchísimo más grande. Este es un poco el proceso que utilizo. Primero hago un boceto a sucio. Este boceto está hecho en una libreta, una libreta pequeñita. Luego os enseño muestras aquí de libretas que llevo. Y es una idea, pero en una portada de un cómic. Entonces, aquí está el trabajo hecho a tinta. En esta época también fue pincel, pincel y tinta china sobre papel. Y este es el trabajo digital, de color digital. Aquí igual está la portada de lunas de papel, del cómic que fue un fracaso. Y aquí está todo dibujado. Hasta aquí me esmeré y todo, porque yo no sé desmerarme mucho con el dibujo. Me gusta el dibujo muy rápido. Y utilicé reglas para hacer hasta puntos de fuga con perspectiva. Los edificios, las ventanas, todo con reglas. Esto es el lápiz solamente, ¿vale? Un portaminas. Utilizaba mucho el portaminas para dibujar. Luego esto es la tinta. Pincel para el personaje principal, para darle más grosor a la línea, que parece que está más cerca. Y ya rotring o pilos o cosas así de punta fina para los fondos, para darle un poco de profundidad y lejanía. Y las tipografías que utilizaba, tipografías naturales hechas a mano y otras cogidas de internet y puestas sobre los rútulos que hay ahí. Supone que es Cornelius Moon andando por una calle así un poco depravada de San Francisco, ¿no? Con muchas cosas de sexo, de sexo en vivo, etc. Crear ese ambiente nocturno ya viene con el color, ¿no? Este es el color plano, digamos. Un color plano que no tiene prácticamente sombras, excepto un poco las de la camisa de Cornelius Moon, pero no tiene sombras ni en la cara, ni en los edificios, ni en ventanas, ni nada. Y aquí ya, sí, está... Pues los letreros ya están iluminados, hay sombras en los personajes y crea un poco más de relieve, ¿no? Entonces, un poco la diferencia entre esa y esa. Este es el proceso que seguía antes para trabajar. Esto igual, un dibujo a tinta y el color digital. Blanco y negro, color. Y este es el proceso de... Lo que voy a enseñar ahora es un proceso de dibujo que permite una aplicación que hay aquí, que se llama Procreate, con la que utilizo ahora para dibujar. Y hay una opción que permite exportar un vídeo del trabajo que has hecho, te lo exporta a cámara rápida, ¿no? Entonces, vais a ver una serie de dibujos que tengo aquí que están hechas así. Están... Veis el dibujo que me hago de fondo, como... en gris, como referencia, y luego trabajo sobre ese, ¿no? Entonces, aquí se ve el dibujo para... Esto es un dibujo de Buñol, pero una revista que he hecho ahora hace poco. ... ... ... ... ... ... ... ... y de volver a hacer, porque hay gente que me pregunta ¿cuándo crees que un dibujo está terminado? y es que no lo sé realmente porque ese hombro por ejemplo lo ha cambiado 5.000 veces y luego al final no estaba mal el primero lo estoy viendo ahora, pero en ese momento me parecía que no y lo cambiaba y lo ha cambiado otra vez entonces no lo sé, si es cierto que y esto lo ha hablado con algún otro autor que hay una cosa que no sabemos cómo se llama que nos pasa dibujando es que no sé cómo se llama eso, es como un chispazo que te da, entonces es un dibujo y de pronto está ahí o no lo toques más perfecto, no sé cómo se llama es algo mágico que no pasa siempre, pero a veces pasa y es una cosa que es muy así no sé definirlo, es que no tiene la definición y yo pensaba que me pasaba solo a mí pero he hablado con otros dibujantes, o crees que somos muy frikis o algo, y nos pasa y es cuando dices, ya está, ahí, ese es el punto y este dibujo está así bien pero otras veces te tiran mil veces borrando y cambiando todo bueno, este es otro otro dibujo para que veáis también el proceso de este está hecho tenía una portada de un disco delante no está inventado tenía una portada de un disco de jazz y lo estaba haciendo un homenaje a mi estilo de esa portada y una vez que estaba el dibujo ahí hecho lo puse en gris y volví a dibujarlo sobre él otra vez porque no me convencía ojalá dibujes así de rápido yo bueno, este es más antiguo este es para que veáis también un poco el proceso de cuando trabajaba antes en ordenador ahora ya lo hago aquí con este mismo cacharro es Thor, así un poco estilo cartoon que es el estilo que me gusta mucho practicar estilo cartoon es el que viene un poco de los dibujos animados de la UPA, de la Warner esos de Vajbani de la Supernena el laboratorio de Dexter por si conocéis alguna referencia de esas ese estilo me gusta mucho también es muy deudor de los 60 de los 70 esa época me encanta estéticamente no sé si habéis visto una serie que se llama Gambito de Dama creo que es muy de ese estilo visual de esos papeles pintados de las paredes todo eso me vuelve loco y los dibujos animados de esa época la publicidad también bueno, este es el dibujo en plano sin ningún relieve ni nada digamos que la línea eliminé la línea y dejé solamente las manchas de color aquí le añadí una línea con el mismo color del tono de la piel de la capa, etc. con los colores y aquí le añadí un fondo así para destacar un poco el personaje el poder de Thor esta es una página de Astronautom y Bombillita un cómic infantil que ahora os hablaré de él para que veáis también el proceso de hacer una página como la hago actualmente esa cuadrícula que veis ahí la tengo ya estándar para este cómic la tengo siempre y es la que uso porque es para cómic infantil y me han pedido que sean cuatro viñetas por página entonces es la estándar que uso siempre para todos los cómic infantiles que hago tengo el dibujo previamente hecho a lápiz que es el Storyboard que aquí me valía entonces cojo el Storyboard que lo tengo en otra aplicación lo corto de ahí y lo pego en esta aplicación y trabajo sobre el Storyboard digamos que es pasar a limpio el Storyboard con la tinta pero evitas el proceso del lápiz que como hacía antes entintar el lápiz borrar la goma con goma el lápiz y luego escanear limpiar las impurezas del escaneado hacer el color o sea una locura se perdió muchísimo tiempo también utilizo una tipografía que es digital que está hecha a partir de mi letra hice un abecedario y la editorial me cogió esa tipografía y me la convirtió en una letra con la que puedo escribir lo que pasa que últimamente estoy volviendo a rotular a mano porque lo veo más que se integra más con el dibujo la tipografía está digital me parece muy artificial para sobre todo para hacer cómics infantiles y ese es un poco el proceso y ahora me centro en quería centrarme un poco en los libros no los libros voy a hablar de los cómics infantiles que es un tema que me encanta hacer y realmente cuando iba a hacer mi prueba de bellas artes que suspendí lo que quería hacer era esto yo de mayor quería hacer esto siempre así ahora lo puedo hacer este cómic se llama Astro Ratón y Bombillita Astro Ratón y Bombillita es un cómic que me encargó una editorial que se llama Bank y me lo encargó justo cuando estaba haciendo Buñuel en el laberinto de las tortugas y para mí fue como un oasis en medio del desierto porque con Buñuel estaba pasando realmente mal no estaba pasándolo mal sino que era muy una tarea muy muy ardua dibujar algo tan triste como era como era la película que de la jura de estricta guerra sin pan y todo lo que rodeaba el proceso de documentación ver una y otra vez esas imágenes bueno era una época mucho más oscura entonces hacer este cómic fue como un poco de aire fresco para relajar un poco la tensión de Buñuel y me encargaron un cómic para niños porque iban a poner en marcha esta editorial que se llama Mamut Bank tiene un sello que se llama Mamut y ahora Mamut tiene publicados como 40 títulos es un éxito entre los niños tienen el super patata por ejemplo que es un personaje que vende muchísimo tiene un montón de títulos y el primero con el que abrieron la colección fue con Astorratón y Bombillita y es una historia que me apetecía hacer porque a mí me encanta la ciencia ficción pero yo sabía que nunca iba a hacer ciencia ficción para adultos o me iba a costar mucho dibujar ciencia ficción para adultos porque es un tema que me gusta leer o ver películas pero no lo escribo y de esta forma me quita esa espina de hacer ciencia ficción para niños pero que pudiesen leer también adultos entonces bueno la historia de Astorratón es un ratón que le mandan de misión desde la Tierra ir a la Luna para ver si está hecha de queso porque los ratones de la Tierra piensan que está hecha de queso entonces cogen y le mandan de misión a la Luna y la misión parece fácil porque la Luna se ve por la noche la podéis ver y es pronto como coger la nave y línea recta ir a la Luna pero Astorratón que es muy tipo voz esponja pues se pierde de Camino a la Luna se pierde con su amiga Bombillita y empiezan a vivir aventuras por el espacio esa parte me la salto y ya están en el espacio viviendo aventuras este primer número que está hecho muy a lo loco porque como con Buñuel estaba haciendo un guión muy exhaustivo en ese caso sí que por ejemplo en Buñuel sí que trabajé con un guión previo cosa que nunca había hecho pero luego hablaré de Buñuel porque es muy raro es muy diferente a todos los demás cómics pues aquí dije voy a lo loco y demás y además trabajé con una plumilla que era de mi padre que yo desde pequeño dibujaba con ella porque de pequeño mi padre como dibujaba mucho y pintaba y tal tenía materiales de dibujo en casa y en vez de utilizar dos cariocas los alpinos como el resto de los niños utilizaba pues acuarelas la plumilla la tinta china y cosas así y me motivaba mucho y esa plumilla la conservaba y dibujé este cómic con esa plumilla y fui un poco ahí venga a ver dónde me lleva esto y en una de esas escenas del primer cómic se me ocurre que se les estropea el váter en la nave en su nave se les estropea el váter entonces tienen que utilizar un orinal para hacer sus necesidades y como no lo pueden expulsar al espacio tirar las cacas al espacio porque les ponen una multa van a un planeta donde todo crece muy fondoso y hay mucha selva y tal y tiran allí la caca entonces cuando tiran allí la caca esta le sigue que cobra vida y es un personaje que siempre va con ellos y cuando llora llora pis y cosas así bueno a los niños les vuelve loco todo esto porque claro aunque el cómic no va en el escatológico es el único chiste escatológico que tiene pero ese personaje que fue lo que quiero contar con esto es un personaje que surge por azar porque iba sin guión y tal se ha convertido en un personaje fijo de los cinco cómics que lleva y siempre que voy a los salones del cómic a firmar esto para los niños solo quieren que les dibuja caca que no tiene ni una línea de diálogo pero bueno es un éxito caca es un éxito si queréis hacer libros para niños tenéis que meter una caca si no triunfáis o algo así entonces bueno es un personaje ahí recurrente Astro Rato de Bombilleta se vende muy bien es uno de los cómics que más vendo y se va a publicar ahora en Estados Unidos en Francia está saliendo con mucho éxito y ahí sobre todo funciona muy bien ¿sabéis por qué? por si alguna vez queréis hacer historias o escribir o dibujar cómics porque tiene un buen elenco de personajes y eso lo aprendí de Tintín porque Tintín tiene un montón de personajes secundarios que son incluso mejores que Tintín De Cejado los hermanos Hernández y Fernández Tornasol Tornasoles bueno un montón más ¿no? hasta Fior etcétera y Spiderman yo soy muy fan de Spiderman lo sigo leyendo todavía y Spiderman tiene un elenco de secundarios increíble ¿no? desde la tía los del periódico las novias los del instituto los villanos las familias de los villanos o sea todo ese mundo que hay que crear alrededor de un personaje es lo que da vida a ese personaje y Astro Rato que Bombilleta lo tiene porque en el segundo tomo incluía Astro Pollo que es como la némesis de Astro Rato su antítesis ¿no? y este fue de misión antes que Astro Rato y es como un déspota un déspota que tiene medallas y todo y la acompaña Lámpara en vez de Bombilleta Lámpara ¿no? pero al final tiene ahí un rifirrafe con una medalla que pierden y tal pero terminan haciéndose amigos luego está Patatator que es este de aquí que es un villano un luchador que hace lucha libre intergaláctica pero no es que sea un villano sino simplemente que huye de Astro Rato para Astro Rato es un plasta un fan que siempre está pidiendo autógrafos etcétera otro personaje que se une a este elenco luego aquí en el planeta Peladilla que es un planeta donde se cultivan peladillas y los habitantes son como peladillas ya amplió el elenco porque creó una Space Opera que es un género que a mí me gusta mucho como los Guardianes de la Galacia Star Wars Star Trek un montón de personajes dispares van en una nave enfrentándose a misiones aquí ya están Patatator Astro Pollo Astro Ratón Lámpara Chicle de Menta Chicle de Fresa Caca Bombillita son un montón de personajes que ya y junto a los habitantes de Peladilla entonces eso es lo que crea ese universo y te permite crear historias entonces funciona muy bien entre los niños y lo que más me gusta de este cómic y esto son un poco ñoño pero es que es así sinceramente es verdad que cada pocos meses recibo algún correo de algún padre o alguna madre que me dice que su hijo no leía absolutamente nada y que empezaron a leer con Astro Ratón y que son muy fan y que siguen leyendo Astro Ratón y empezar a leer otros cómics gracias a Astro Ratón que sea el mejor regalo que te pueden hacer yo creo un lector que te diga eso o me emociona mucho ir a firmar a librerías y a otros sitios este cómic y ver niños que te vienen con el primer número pero destrozados o sea destrozados la pasta que se le cae de leerlo pero de leerlo tantas veces eso es como decir que bien que eso pase sobre todo porque como sabéis es muy difícil que hoy los niños lean entonces el mamut está haciendo una buena labor editando cómics de calidad cómics que son muy modernos yo creo que el éxito que tienen estos cómics tanto Super Patata como este son cómics que pueden leer los adultos y los niños yo intento siempre meter muchos guiños a la ciencia ficción a la música sobre todo el primer número hay referencias musicales desde Bowie John Lennon bueno un montón de cosas entonces los padres que lo leen también se sienten como que a ellos les está dando también otra lectura más adulta bueno los maestros en eso son Pixar creo que las películas que hacen Pixar llegan muy bien tanto a niños como a adultos ahora hace muy poco recientemente de hecho esto lo dibujé en 2020 saco esta colección de cómics también para niños que se llama La Tribu Chatarra esto lo saco con la editorial Beascoa este no ha salido aún sale el 8 de abril el número 1 y es un poco sigue la estela de Astro Retomo y Bombillita es cómics para niños pero también intento dar un mensaje intentas dar un mensaje positivo siempre y no sé cómo decirlo por ejemplo en Astro Retomo y Bombillita hay un pasaje una historia en el que llegan a un planeta que está dividido en dos una mitad es de fresa y otra mitad es de menta ¿vale? es verde y rosa el planeta entonces siempre está en guerra entre el chicle de fresa y el chicle de menta hay una batalla que nunca se termina entre los dos ¿no? por el desconocimiento del otro y el miedo a lo diferente y tal y Astro Retomo al final se enfada tanto que coge un chicle de menta y otro de fresa y se los come los dos y hace un lo escupe y tiene un tuti fruti ¿no? y así le dice si la mezclas es lo mejor no hay que separar las cosas hay que mezclarse ¿no? entonces intentas darle un mensaje a los niños pero no se lo dices de forma aburrida sino divertida ¿no? y con la tribu chatarra pasa un poco eso son una serie de niños mutantes por decirlo de alguna forma que es una niña elefante el niño burbuja que solo se mantiene flotando una chica esta gorrión que tiene un pico de ave y vuela ojo de bolsillo que es el chico ese que le falta un ojo y dentro guarda un montón de cosas de recursos que puede sacar niño arrugado que es el de abajo que tiene muchas arrugas y esta repelente cúbico que es una sabelotodo pues viven en un mundo un mundo que no se dice que es pero que está todo lleno de basura es un mundo que es basura y entre la basura encuentran un mapa donde ven que hay más lugares fuera de ese mundo basura entonces intentan huir de ahí y hacen utilizando el reciclaje aunque nunca se dice reciclaje en el cómic nunca se emplea la palabra reciclaje la verdad crean un zeppelin una especie de globo con todos los elementos que hay y huyen de mundo basura nos persigue un villano que no quiere que vayan que se escapen de ahí eso es una trama ya secundaria pero esa colaboración entre todos estos niños para lograr crear algo y salir de ese de ese mundo basura es lo que tratas de de inculcar a los primeros lectores el esfuerzo por conseguir algo por reciclar y todo esto ahora estoy trabajando en el número 2 que el 1 termina llegando ya a un lugar que es una isla que es un isla bosque que es un sitio completamente frondoso lleno de árboles y aquí se enfrentarán a otra serie de peligros en esta página del número 2 como veis la evolución gráfica desde eso a a esto es abismal se nota ahí un montón de de años de trabajo distintos y el cómic infantil es lo que me está permitiendo experimentar un poco con con ese ese estilo más parecido a las series de televisión de dibujos animados que decía antes bueno pues eso es mi trabajo como dibujante de cómic luego tengo aquí así que quiero meterme con Buñuel pero bueno voy a enseñar algo estos son libros escritos ilustrados para niños es el primero que hice para niños pequeños a mí no se quiere cortar las uñas de los pies lo escribí lo ilustré porque previamente había hecho algo con escritores que me habían pasado texto y lo había ilustrado pero en este caso ilustré por completo este libro y bueno como dice el título va de eso es para niños pequeñitos de 3, 4, 5 años y me hacía gracia porque cuando lo compraban esto las madres sobre todo al contrario que con Astro Ratón que me felicitaban aquí me echaban me daban una colleja porque decían que este libro no ayudaba a cortar las uñas de los pies de sus hijos porque claro yo cuento una niña que no quiere cortarse las uñas de los pies entre otras cosas porque porque ha visto el libro Record de los Guinness una señora que tiene las uñas más largas del mundo y va por los programas de televisión enseñándolas y es súper famosa y a ella le gusta ir a la piscina con sus aletas para nadar porque así puede tapar las uñas ahí lleva unos zapatos del número 45 porque entonces esta niña siempre levita y al final lo que consigue es que la abuela le enseñe unas zapatillas de ballet que usaba ella de pequeña y la niña se las quiere poner y le dice a la abuela que le corte las uñas de los pies entonces a las madres les enfada muchísimo no conseguir ellas algo y que las abuelas así y tal entonces me decían que no ayudaba es que hoy día no se puede hacer libros para niños así que sean tan tan de con moraleja y cosas así ahora el libro infantil ha cambiado mucho y se hacen otro tipo de libros que son un poco más por decirlo más gamberros bueno esto quizás lo conozcáis porque es de aquí de la diputación de Cáceres que recopilan cuentos de tradición oral y a mí me tocó ilustrar los dos primeros volúmenes la colección que la colección se llama El pico de la cigüeña hice el logo y me tocó ilustrar El dragón La flor del lililón y El zurrón del pobre este El zurrón del pobre me hizo especial ilusión porque es un cuento que me contaba mi abuela de pequeño y ilustrarlo me hizo mucha ilusión son cuentos bastante duros también estos porque hablan aquí por ejemplo esta doble página hablaba de estos dos hermanos que matan a su hermano pequeño y lo entierran y lo dejan así tal cual por una parte me pareció bien porque intentan respetar esos cuentos de tradición oral pero aunque hoy día los cuentos para niños no son tan de moraleja sí que hay mucha moralidad en los cuentos porque por ejemplo ha desaparecido no sé si sabéis que ha desaparecido ya la figura del lobo que come a la abuela de la capelucita ahora la mete en el armario o algo así no sé si es peor eso que lo otro meter a alguien en el armario hoy día que comérselo pero hay aquí una doble moralidad con los cuentos pero lo que me gusta de estos cuentos es que mantienen la tradición como son y algunos son bastante duros este es el volumen 2 que también lo ilustré y ahora ilustra el último ya que sale el número 12 que es el cierre de la colección me ha tocado ilustrarlo también y creo que saldrá también para este año este de mi tío es un libro que escribí y dibujé en una semana mucha gente me pregunta ¿cuánto tardas en hacer un libro? y es que nunca se sabe cuánto tardas en hacer un libro yo no sé cuánto puedo tardar por ejemplo Buñuel en el laberinto de las tortugas tardé dos años y este de mi tío es Kargir tardé una semana simplemente estaba estaba en mi estudio era verano ya había terminado un poco los libros de texto las cosas que tenía que hacer y estaba así sin ningún proyecto y estaba ojeando un National Geographic la revista y venía un reportaje sobre los elefantes de la India que pintan y decoran y salen de fiestas con ellos y a mí se me da como he dicho antes se me da fatal dibujar animales y odio dibujar animales no puedo dibujar animales no me salen bien y empecé a dibujar un elefante de esa revista y más o menos me salió bien por lo que es y amplié un poco el lienzo de trabajo ya trabajaba en digital amplié el proyecto y añadí alrededor del elefante una ciudad una ciudad en verano con calles con gente en las terrazas en los balcones así muy ya está ti también y se me ocurrió la historia de un faquir sobre ese elefante y ese faquir llega a ese barrio y resulta que es el tío de un niño entra ahí en su casa se presenta que es su tío y se queda una semana en ese barrio y vuelve loco a todo el barrio claro porque es un personaje tan exótico como un faquir que duerme en una cama que duerme en una cama de púas que come cristales que toca el sitar entonces bueno todo el mundo se escapa en serpientes del zoo y va con su flauta y las llama con la flauta y las devuelve al zoo bueno es una historia muy sencilla y así que funciona muy bien pues este en una semana estaba hecho esto es un encargo para un historiador voy a ir un poco rápido si no nos lleva a Buñuel Operación Frankenstein es el que estamos haciendo la serie ahora la serie de televisión la pandilla VHS se basa en estos personajes estos tres personajes que viven en un videoclub los padres tienen un videoclub y ellos bajan y ven las películas de terror y de miedo que no dejan ver y alrededor de esas películas de terror crean ellos personajes y monstruos clásicos bueno pues eso es un poco el mundo del libro infantil no sé os puedo enseñar un montón de cosas de por aquí estas son lo que digo las libretas que suelo llevar encima donde anoto ideas y hago dibujos esta es la portada del primer número de Astorratón está aquí dibujada a boceto ¿Queréis preguntar algo mientras? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Sí bueno yo creo que evidentemente no es decir a ver impacto impacto no lo sé el impacto si te refieres a si a un niño lee un cómic y entra en él como Astorratón por ejemplo en Villeta por ejemplo yo creo que ese impacto sí está ahí y seguramente le despierte para hacer cosas y leer más y todo esto porque me pasa me envían muchos niños dibujos de Astorratón pero el impacto a nivel social de que el cómic llegue a los niños es muy difícil un cómic hoy no llega a casi nadie porque principalmente no se encuentra al alcance de un kiosco como antes tampoco es que los kioscos ya están desapareciendo también todos están cambiando mucho entonces no creo que no es como antes antes nuestra vida giraba por lo menos la mía y muchos de mis amigos giraban en torno a los tebeos los de Bruguera Mortadelo Asterix los superhéroes y todo esto y luego vas descubriendo el cómic para adultos y también te los intercambiabas en el colegio y tal pero creo que hoy día no ese impacto no lo hay desde luego pero al que le llega un cómic lo digo por la experiencia de la gente que el Astorratón por ejemplo de esos niños sí que les motiva mucho y les no sé algo les algo les hace crack ¿sabes? es decir quiero más y quiero dibujar y quiero contar yo también estas historias y hacer cómic hombre yo creo que el apoyo del dibujo siempre el apoyo del dibujo siempre tiene poco texto para ellos que haya poco texto es fundamental sobre todo primero a los lectores que tú no vas a poner a un niño a leer un niño de 6 años Harry Potter por ejemplo pero una versión en cómic de Harry Potter incluso sí puede leerlo y seguramente le guste yo cuando empezaba a leer también sí recuerdo las adaptaciones de las joyas literarias juveniles que se llamaban que eran cómics de a lo mejor clásicos como el Conde de Montecristo o la Isla del Tesoro y todo eso y mis primeros acercamientos a la novela fueron a través del cómic luego leí esas novelas ya en formato novela pero mi primer acercamiento a esas novelas clásicas fue a través del cómic entonces creo que para el niño es más atractivo el cómic por eso porque hay dibujos y sobre todo es muy rápido muy ágil de leer hay una colección de DC cómics ahora que es exclusivamente para niños con versiones infantiles de Superman de Batman Scooby-Doo con Batman cosas así que son un dibujo muy chulo y están vendiéndose muy bien pero porque son los padres los que hacen que eso llegue a los niños porque si no no hay ninguna visibilidad de ese producto hacia los niños a mi me sorprende mucho que estemos en un momento en que todo el mundo conoce a los Vengadores bueno una versión de los Vengadores que no tiene nada que ver con los cómics pero bueno conoce a los Vengadores a Spiderman a Mar todos los personajes Marvel se anuncian en televisión en los canales infantiles muñecos de Spiderman de Batman de todo esto y no pongan después y también puedes leerlos en cómic pues estaría muy bien si ponen o añaden y también puedes leer sus aventuras pues haría un fomento de la lectura brutal por algún anuncio de eso que lo ven un montón de niños y le dicen estos muñecos los puedes jugar con ellas pero también puedes leer sus cómics pero siguen sin estar al alcance de la gente me temo sí, sí, sí sí, sí las que quieran sí, sí la verdad es que hay muchísimos no creo que haya de hecho no creo que si un chaval te refieres de entre 12 13 14 15 16 esas edades creo que cualquier cómic que hay publicado lo puede leer perfectamente no va a encontrarse nada que no haya visto en un móvil antes ni ni nada que le he hecho de sorprenda ni nada ahora que entre ya la historia es más complicado para eso sí que el manga es un buen método para entrar hay historias mangas que están muy bien yo estoy leyendo ahora por ejemplo el 20th Century Boys que es una historia de misterio de manga que yo creo que cualquier chaval se engancha o bueno le ataca a los titanes cualquiera de estas series están dedicadas para los chavales y funcionan muy bien y dentro del cómic así más de autor hay un cómic que se llama El árabe del futuro que yo menciono mucho últimamente porque me están cantando que es la historia de un chaval empieza siendo chaval es una historia autobiográfica de Ria Satouf el autor y empieza contando su infancia él es hijo de un padre sirio y una madre francesa entonces tiene ese choque de culturas porque esto empieza en los años 70 viajan mucho entre las dos culturas pasan temporada en Francia y luego otras en Siria y el choque cultural es muy divertido todo está contado todo desde un punto de vista divertido él cuando va con sus primos allí en Siria pues eso desde la comida desde el comportamiento todo es muy muy divertido y cualquier chaval de 15 de 16 le encanta porque conozco de gente de esas que lo ha leído y le encanta porque es muy divertido y quien más quien menos tiene un amigo de Pakistán o de cualquier sitio y le gusta y está entrando muy bien pero incluso Maus por ejemplo que es un cómic más duro el de un superviviente del holocausto que cuenta esa historia es un cómic que yo creo que un chaval también entra y le gusta o Persepolis que es una niña que también se choque entre la revolución árabena y todo esto y lo del velo y él ya se va a Londres a vivir y ese choque cultural también es una historia que pueden leer los chavales o sea que no creo que haya pero luego en el cómic del superhéroe también hay hay historias muy buenas que puedan leer entonces no creo que haya una edad concreta para el cómic yo creo que si la historia es buena le va a gustar a un chaval de 12 de 13 de 16 de 18 solo que hay que buscar un poco también te recomendarán te dirán este recomendado para estas edades eso hoy día está muy compartimentado todo es una cosa que a mí me gusta un poco regular porque cuando hago un cómic me gusta que sea para todas las edades y muchas veces te demandan que te especificas una franja de edad sobre todo pasa con la infantil muy bien bueno pues a ver dentro de ya cerrando un poco la ilustración y todo esto os enseño algunas muestras de trabajos que he hecho para diversos esto me ha pillado todo esto es un mostrador del horno de Inmar que es una panadería que esté al lado del tambo de la biblioteca esto es para un proyecto de cine en super 8 de rescate de cine en super 8 esto es para un encargo de Harry Potter he hecho un montón de cosas dentro de la ilustración esto es un lado ilustrado de la provincia de Cáceres que a lo mejor lo habéis visto porque esto lo sacó de Diputación hace ya un tiempo pero fue para mí supuso el paso del trabajo a mano de pincel y tinta china al trabajo digital porque tuve que hacer como 600 ilustraciones y no llegaba ya y empecé a dibujar con la tablet y es como me pasé un poco al digital todo aquí un montón de cosas voy un poco rápido y voy a pasar a Buñuel en el laberinto de las tortugas ya bueno un montón de cosas bueno pues Buñuel en el laberinto de las tortugas a ver esta historia de Buñuel en el laberinto de las tortugas hoy me voy a centrarme en el cómic en cómo hice el cómic y mañana hablaré de la película para mí es un cómic que se sale del catálogo de todo lo que he hecho anteriormente no se parece a nada a lo que había hecho antes ni se va a parecer a nada de lo que voy a hacer después está claro para mí es algo completamente aislado dentro de mi obra pero ha sido la obra que más éxito ha tenido a todos los niveles eso me da por pensar si el resto de mi obra no vale tanto la pena y tendría que haber hecho más como este pero bueno yo estoy contento con lo que he hecho y no lo cambiaría y de hecho no voy a volver a hacer nada parecido a Buñuel en el laberinto de las tortugas porque ahora os contaré que para mí supuso un gran esfuerzo en muchos sentidos este libro este libro no fue un encargo algunas veces se ha confundido pensando que es un encargo de la Junta de Extremadura ya que lo sacó la editora regional de Extremadura pero no fue un encargo de la Junta ni de la editora ni nada fue un libro que quise hacer por mí mismo en 2006 2007 estuve en el salón del cómic de Coruña con coincidimos un montón de autores que que estábamos debatiendo un poco sobre el tema de la novela gráfica ya los cómics dejaban de llamarse cómics, te veo historietas y se empezaron a llamar novela gráfica se llamaban así en parte porque era una estrategia comercial para que la gente que no lee cómics habitualmente se acercase al mundo del cómic los cómics saliesen de las librerías especializadas y llegasen a las librerías que venden todo tipo de libros y estuviesen allí en las estanterías estuviesen cómics como lo que es nombrado de Maus Persepolis La Acesión del Gran Mal bueno todo lo que era novela gráfica que la gente estaba descubriendo que eran mejores que muchas de las novelas que leían incluso entonces mi editorial con la que trabajaba entonces era Astiberry ellos acababan de publicar La Perdida un libro de Jessica Eibold que es una autora norteamericana que estuvo allí en Coruña y hablé mucho con ella y le pedí consejo para hacer una novela gráfica y me pidió que saliese un poco de mi zona de confort o como se suele decir de hacer cómic autobiográfico donde no pasase nada o historias de Martín Mostaza y probase hacer un cómic que llegase a la gente que habitualmente no leía cómics no consumía este tipo de producto entonces bueno dije acepté el reto y me propuse me propuse incluso pegarme un año viajando a algún lugar para aislarme un poco de todo lo que me rodeaba y centrarme en escribir una historia que no tuviese nada que ver con lo que había hecho antes pero realmente pensé que que podía haber una historia en Las Urdes en Las Urdes es un lugar que hasta que no empecé a hacer este cómic no había visitado antes a pesar de estar a una hora y cuarto de aquí de Cáceres nunca había ido a Las Urdes entonces pensé en hacer un viaje a Las Urdes y contar una historia allí dije puede que en Las Urdes haya una historia interesante intenté evitar los temas paranormales que en esa época estaba muy de moda del Iker Jiménez siempre sacaba Las Urdes para los avistamientos de ovnis o de seres mitológicos etcétera pero intenté evitar esa parte paranormal y centrarme en una historia que a pesar de que me habían dicho que seré ese de mi zona de confort quería hacer una historia cotidiana costumbrista de gente que emigra o viene de Barcelona de Madrid huyendo de la gran ciudad y de tal para montar una casa rural en Las Urdes quería hacer una historia así voy a hacer algo así de Las Urdes y tal y viajé allá a Las Urdes y me encuentro con esto que está ahí con un busto de Luis Buñuel que está prácticamente tirado en medio de la calle y digo y ya empiezo a a preguntar por allí digo esto porque que hace aquí tirado Luis Buñuel en mitad de la calle y dice porque no lo quiere nadie no lo quieren ni en el centro de documentación lo quieren se lo han dado a la biblioteca la biblioteca no lo quiere tener en el salón de actos no sé cuánto no lo quieren en ningún sitio quieren el tener a Luis Buñuel y ya digo pero por qué no quieren tener a Luis Buñuel yo no tenía ni idea de lo de la película o sea había algo pero no no me había llamado la atención y ya me cuentan que hizo el documental Las Urdes Tierra Sin Pan y que en Las Urdes Buñuel era una persona non grata como suele decirse que en el carnaval urdano sacaban a un pelele de Buñuel y lo quemaban y todo eso entonces ya empecé a decir pues aquí a lo mejor puede que esté mi historia no hace falta que me vaya a vivir un año fuera de lejos de mi casa buscando mi historia la puedo tener aquí cerca de casa entonces me volví y empecé a ahondar sobre Luis Buñuel y Las Urdes Tierra Sin Pan no había visto ni Las Urdes Tierra Sin Pan ni había visto casi nada del cine de Luis Buñuel porque Luis Buñuel no formaba parte de mis cineastas favoritos ni mi inspiración cinematográfica pero empecé a ahondar en sus cines y tal y pensé que aquí estaba mi historia empecé ese proceso de documentación y ya viajé a Las Urdes y estuve allí una temporada larga tomando notas entrevistándome con gente viendo cómo fue cómo se hizo esa película y por qué se odió hacia Luis Buñuel y ya pude contrastar un poco todo eso en ese periodo de documentación iba y venía y escribía en este caso sí que estuve escribiendo antes de dibujar quise ponerme a escribir muchísimo me hice varias libretas y escribía cosas que sacaba de las películas de Luis Buñuel y las escribía veía una película suya y las escribía leía un libro sobre Buñuel tomaba notas y tal iba a Las Urdes me entrevistaba con gente la gente fue muy amable no noté esa reticencia de hablar que todavía pasa porque conozco hace nada un amigo fotógrafo hasta hacer un reportaje y todavía le han tirado a piedras pero yo no me encontré eso sí me encontré mucha distorsión distorsión de la realidad por ejemplo un alcalde de una alquería cuando me entrevisté con él me contó lo de la escena de la cabra lo de la famosa escena de la cabra que se ve humo de una escopeta y me decía que un tío suyo había ido con Buñuel y había disparado a la cabra y tal yo había dibujado esa escena ya en el cómic y lo había contado así y realmente no sucedió así por suerte aparecieron los descartes de la película y se pudo ver cómo era Luis Buñuel con su pistola quien mataba a la cabra entonces se había desvirtuado mucho toda la historia entonces tuve que reconstruir un puzzle llegó un momento en que dije pues no no voy a hacer una historia verídica no voy a hacer un libro de encargo como el navio de tuertos o los de Espronceda y tal voy a hacer un cómic donde yo cuente cómo pudo ser el rodaje de las urnas de tierra sin pan voy a inventarme cómo fue ese rodaje realmente no sé cómo pasó no estuve allí y la gente que estuvo allí que era muy poca porque ya habían muerto casi todos no lo recuerdan o sea tergiversado mucho todo esto entonces cogí y me dediqué un año a escribir sobre Buñuel y cogí el pasado de Buñuel y el futuro o lo que vendría después de las urnas de tierra sin pan y hice una costelera ahí con todo y hice un guión contando cómo fue el rodaje de las urnas de tierra sin pan para ese proceso como digo estuve un montón de tiempo documentándome y cuando vine a la filmoteca a buscar información hice una visita a la filmoteca y estaba allí el director que era entonces Paco Rebollo y le dije estoy haciendo un proyecto sobre Luis Buñuel y me gustaría ver qué tienes por aquí de libros de imágenes y todo esto y me abrió allí la biblioteca estuvimos buscando libros cogí un montón de cosas de ideas y él veía el proceso de trabajo veía las páginas y se encaprichó un poco del proyecto dijo es que esto esto tiene que estar aquí en Extremadura esto tenemos que sacarlo aquí y tal y luego viendo fechas veíamos que se acercaba el aniversario del rodaje de la película yo no tenía ni idea que se acercaba el aniversario del rodaje de la película entonces ya se iluminó y dijo este libro va a hacerse aquí lo va a sacar la editora regional y habla con tu editorial y que nos quedamos nosotros te vamos a hacer una oferta y creo que es la vez que mejor me han pagado por un cómic porque me dijo a qué precio me pagaban las páginas nunca me habían pagado por páginas un cómic y yo le dije que bueno que el precio yo creo que correcto ni más ni menos sería ni por tirar por arriba ni por abajo le dije que tiene que ser como se paga un cómic en Francia en Francia el cómic está muy bien considerado y los autores pueden vivir de hacer un cómic de hecho tienen un adelanto de un dinero para que estén trabajando un año exclusivamente en su cómic y puedan vivir un año trabajando exclusivamente en su cómic con el adelanto que les pagan entonces yo le pedí un dinero por página lo aceptaron y me pareció bien y cerramos contrato hablé con mi editorial y le dije que me ofrecían un dinero que la editorial evidentemente no podía pagar entonces el proyecto se quedó en la editora regional y es como pasa a formar parte de la editora regional no es que fuese un encargo de la junta ni nada fue así como pasa al catargo de la editora durante mis visitas a la filmoteca para documentarme sucedieron un par de casualidades igual que la película de Buñuel se hizo por una casualidad un boleto de lotería premiado si habéis visto la película o leído el libro conocéis la historia pues a mí me pasó una casualidad también porque estaba allí en la filmoteca buscando información y llaman de las urdes llaman a la filmoteca porque como se cumplía el aniversario de la película el centro de documentación de las urdes quería hacer una retrospectiva de cómo fue la película y hacer una serie de viñetas inspiradas en la película o un cómic inspirado en la película o algo así entonces el director de la filmoteca Paco Rebollo me tenía allí y dice pues espérate que te voy a pasar a la persona que te lo va a hacer y me pasa con el director del centro de documentación de las urdes y nos conocemos por teléfono y se queda encantado con el proyecto porque es una persona que en las urdes es del sector renovador digamos que en las urdes había un sector que seguía quemando a Buñuel en el carnaval y odiando a Buñuel y otro sector que quería un poco pasar página y aprovechar el éxito del cine de Buñuel para hacer en las urdes rutas Buñuel bueno aprovechar un poco que dejar esa leyenda negra de Luis Buñuel y las urdes tierra sin pan y aprovechar el tirón de esto para fomentar turismo y abrir un poco por la tierra a otra gente entonces este hombre quería hacer algo así quería aprovechando el aniversario de la película pasar página y centrarse un poco en el futuro no lo consiguió del todo con el libro porque evidentemente un libro como hemos dicho antes no llega tanto como una película pero bueno ahora esa es la otra historia que contaremos más adelante entonces el centro de documentación también entra en la película pero entra a nivel perdón entra en el libro pero entra a un nivel de de facilitarme la labor en una cosa que a mí me preocupaba me preocupaba bastante que es que si yo con mi cómics iba otra vez a levantar ampollas iba a ser hiriente o iba a molestar a la gente de las urdes tampoco es una cosa que me molestase porque creo que el autor tiene que tener libertad a la hora de narrar y de contar y no tiene que autocensurarse pero sí quería tener un respeto porque ya habían se habían sentido bastante humillados con la película y no quería volver a caer un poco en eso entonces ahí conté con el apoyo de José Pedro Domínguez del centro de documentación porque él me iba revisando las páginas y le pareció siempre bien y le pareció todo correcto y estoy muy agradecido porque nunca me impuso nadie me impuso nada en este cómic siempre tuve total libertad para crear lo que tenía en la cabeza desde el principio yo hice un personaje con Buñuel yo siempre digo que Buñuel era mi mortadelo porque era mi personaje y tenía libertad para hacer con él lo que quisiese yo no tenía ni la más remota idea pero ni me pasaba por la cabeza que esto iba a llegar donde llegó luego claro que esta película se iba a ver en Japón o en Estados Unidos iba a estar en los cines de todo el mundo yo iba a hacer un cómic que me sirviese para como me había pedido la editorial salir de mi obra anterior hacer algo nuevo y experimentar gráficamente para mí era un experimento gráfico voy a hacer algo que rompa con lo anterior y que llegue a otro público entonces José Pedro Domínguez como digo me aportaba documentación y sobre todo veía que el cómic podía pasar esa página de leyenda negra con todos esos ingredientes pues empecé a trabajar en el cómic tengo un montón de bocetos aquí de las primeras pruebas que hacía porque me costaba muchísimo dibujar este cómic me costaba mucho porque tenía que ser un cómic realista yo no podía hacer algo que tuviese el estilo de un libro infantil o de un astrolatón o de un martín mostaza tenía que ser algo más realista pero es que yo soy incapaz de dibujar realista porque nunca me he considerado un buen dibujante lo he dicho muchas veces intento hacer dibujos que apoyen lo que narro pero son resultones y poco más yo no puedo dibujar como John Romita o como Brescia o como Hugo Pratt no soy ese tipo de dibujante entonces me costaba mucho dar ese enfoque a los personajes para quitar ese tono humorístico y hacer una historia seria como era porque la historia realmente es muy dura y es muy triste aquí tengo una por ejemplo la primera página del cómic es esta la de la aparición de la virgen en la película sale más adelante pero esta es la primera página del cómic pues tengo por aquí la primera viñeta que la empecé a hacer un montón de veces la hice como 20 veces porque no daba con el estilo no sé si la tengo por aquí a ver a ver si la tengo por aquí esta es la primera viñeta la primera viñeta de la virgen empecé a dibujar de un montón de estilos diferentes aquí un poco más suelto con el pincel la tinta china y la plumilla alterné plumilla pincel y tinta china y se ve incluso la línea del lápiz de la rotulación del texto se ve incluso la línea del lápiz para marcar la guía para hacer las letras rectas aquí lo mismo pero aquí utilicé como una especie de carboncillo pero tampoco daba con el estilo gráfico que quería otra vez una más aquí haciendo como watch pero tampoco veía hacer todos los cómics así un poco tan más sucio más experimental y aquí ya di con el definitivo que sería la versión definitiva del cómic que es un pincel que usaba mucho en esa época que se llama pentel que es un pincel japonés que tiene una carga de tinta y te permite recargarlo y es muy limpio y se dibuja muy bien con él y este fue el estilo diferente pero aquí no tengo todas pero empecé como 10-15 veces y no daba no daba con el estilo gráfico del libro por eso digo que me supuso mucho y que no se sale completamente del estilo de obra que he ido haciendo luego gráficamente y estilísticamente esta hice una primera versión que estaba hecha así en un estilo más más humorístico más rápido que aquí tengo algunas páginas que aparecen en la nueva edición que se ha hecho del libro ahora que hizo la editorial Reservoir aparece esta versión aparecen como 20-30 páginas de la primera versión que es así como mucho más como el storyboard que utilice para hacerlo es una curiosidad que decidimos meter aquí hay más bocetos más bocetos una cosa que tiene mi cómic diferente a la película es que yo nunca en las ciento y pico páginas que tiene el cómic nunca supe dibujar bien el rostro de Luis Buñuel porque como es tan expresivo y tan peculiar y el cómic te da esa libertad siempre lo variaba de hecho si habéis visto aquí imágenes de Luis Buñuel siempre es distinto siempre tiene una expresión distinta siempre varía algo eso en la película es imposible tiene que ser siempre igual y es algo que a la vez que me parecía divertido me parecía también no sé las representaciones que hay de Buñuel son muchas en pintura incluso en el cine que sale caracterizado y vestido de monja de cura pensé que era también algo que enriquecía el cómic hacer un Buñuel distinto y cambiante que aportaba algo a su personalidad tan contradictoria también aquí tengo más anotaciones estas son las libretas que llevaba por las urdes porque allí me dediqué mucho a escribir y a visitar las alquerías algunas abandonadas aquí tengo precisamente el teléfono de José Pedro Domínguez para llamarle Ramón Gacín que es un personaje fundamental en la novela y en la película en esa época no conseguí apenas conseguir tres fotos dos fotos de Ramón Gacín hoy hay un montón de ellas pero claro también la internet ha crecido en estos últimos diez años un montón y hay fotos de Ramón Gacín de Pierre Unix y de Eli Lothar que en esa época no había de Eli Lothar y Pierre Unix no conseguí fotografías y tuve que inventarme prácticamente sus caras y aquí tengo una cosa que es curiosa que estuve a punto de meter en el cómic pero no lo hice porque porque ahora un poco era demasiado surrealista lo voy a contar cuando estuve la primera noche que pasé en las urdes y visité una alquería que está muy al norte que está abandonada no me acuerdo como se llama ahora mismo pero me impactó mucho porque la primera vez que vas a las urdes y ves esas alquerías sobrecoge sobrecoge y yo recuerdo que eran casas muy bajitas de hecho yo veía casi todo el pueblo me ponía de puntillas porque eran muy bajitas y olía todavía olía como a gallina no sé era un poco fue muy impactante y esa noche cuando volvía al hotel donde estaba tuve un sueño tuve dos sueños el primero lo incluí en el libro que esta es la anotación de ese sueño y el dibujo de ese sueño veían un sueño veía a un cretino que son los señores estos que había en las urdes los bajitos con las caras un poco deformes que lo tenían agarrados con correas gente así como el rey gente trajeada y tal lo tenían agarrados con correas del cuello y lo ponían a comer huesos de bebés una pesadilla bastante y esa pesadilla la pongo en el personaje de Pierre Unix cuando escribe en el cómic está escribiendo y tiene esa pesadilla y el otro sueño que tuve que yo quise incluir en el cómic pero el editor no me dejó porque era muy surrealista lo tuve ese fue un sueño detrás del otro era que salía en el sueño Pocholo que en esa época estaba muy de moda el Pocholo ese que iba ¿os acordáis de Pocholo? uno quedaba con una mochila Mocholo Ibiza no sé qué pues salía ese hombre que es un personaje mediático de televisión y me contaba que Luis Buñuel era su tío y que le había dejado un libro con todos los secretos del rodaje me lo iba a dar pero con la condición de que tenía que aparecer en su libro y tal y le dije a editor voy a meter esto porque era un acto surrealista y seguramente a Buñuel le habría encantado meter eso en el cómic y dice ¿cómo vas a meter eso al Pocholo este? que no lo conoce pero me quedé con la gana a lo mejor en la nueva edición que haga si se hace otra edición voy a meter a Pocholo ahí en el cómic esta historia la de aquí está dibujado estos son dibujos muy rápidos y muy feos pero a mí me servían de anotación el alcalde ese que me contó la historia de lo de la escopeta que luego no era cierto que tuve que que tuve la suerte que la otra casualidad que pasó estando en la filmoteca que aparecieron los descartes de la película me llevaron de la filmoteca diciendo mientras que estaba yo dibujando el cómic aparecen los descartes de la Jur de Cierras en Pan en París y estaban desaparecidos y tuve el privilegio de que me los proyectaron y pude ver todos los descartes de la película algunos de ellos se han utilizado en nuestra película se han incluido las imágenes reales de esos descartes como Luis Buñuel con su pistola disparando a la cabra eso fue decir esto cambia aquí la historia completamente se ve claramente que lo de la cabra era un montaje realmente utilizaron dos cabras una para que tiran que la disparan y tiran para hacer un plano y otra para hacer otro plano desde arriba y si que hay humo pero es de la pistola de Luis Buñuel no del altío del hombre este este es el diseño de la portada el diseño original que tengo en la libreta con la portada y la contraportada y esto es una exposición que se hizo de la primera edición que se hizo en la filmoteca porque creo que era el sitio idóneo para hacerlo aquí en Cáceres que se hizo con algunos dibujos originales las páginas del cómic originales en esta época todavía trabajaba con papel y tinta china y esto es watch o tempera también se llama bueno esto lo habéis visto antes hubo muchísima prensa esto generó mucha prensa fue el cómic que ya digo un cómic que nunca haría ni volvería a hacer pero fue el mi cómic más más conocido la crítica la prensa se volcó con el cómic entré en el circuito de autores de cómics de nacionales ya con cierto reconocimiento me facilitó mucho ya la vida de hacer un cómic como este porque ya sí que se me abrieron las puertas para conseguir otros tipos de trabajo aquí hay más diseños más bocetos y aquí tengo la nueva edición esta es la nueva edición de la nueva edición se hizo a raíz de la película mientras trabajábamos en la película como la anterior edición había pasado el contrato que tenían de permanencia con Astiberri la editorial con la que lo publicó se les ofreció la oportunidad de publicarlos pero por desavenencias que ya venían un poco de atrás de Arrugas que también se había sido adaptada al cine y ellos eran los propietarios de la novela gráfica de Arrugas habían tenido problemas con el productor pero los productores de cine lo que decía antes del cine y al final no decidieron publicarlo Astiberri publicaron con unas condiciones que no eran las idóneas para mí entonces en esta época trabajaba con un agente que me llevaba un poco los libros y todo eso y buscó contacto con Reservoir Books que Reservoir Books pertenece al grupo Penguin Random Random House y les pareció una buena idea sacar la nueva edición del libro de Buñuel pero decidimos trabajar con el color hacer una versión en color de Buñuel en el laberinto de las tortugas en un principio a mí me pareció no me pareció mal la idea de dar color a las páginas pero sí me pareció que era un trabajo que me iba a costar hacer porque revisar un cómic que había hecho hace 8 años ya con un estilo de dibujo que no me gustaba originalmente y volver a ver esas páginas hubiese cambiado todo realmente hubiese dibujado ahora no dibujo igual y me hubiese gustado hacer un libro nuevo de Buñuel porque después de trabajar en la película y los diseños de la película que se simplificaron mucho se llevaron más al dibujo animado me gustaría verlo hecho así pero evidentemente no había tiempo ni ganas de volver a dibujar eso otra vez entonces me limité a dar el color me puse un poco una venda en los ojos con el dibujo algunos los cambié algunas cosas que no podía pasar por alto y cambié algunas caras algunas cosas también modifique mucho los rostros de la nueva edición modifique mucho los rostros de Pierre y de Eli Lothar porque cuando yo los dibujé no había fotos de ellos y me las inventé un poco y en la película ya si había más documentación y los llevé un poco los rostros más parecidos a los de la película y lo mejor de todo fue trabajar con la paleta de colores que me iban pasando en la película se iban trabajando el color así las secuencias se iban trabajando por color y todo esto me lo iban pasando y yo de forma paralela iba haciendo el color del libro y utilizaba los colores de esas paletas que se iban haciendo y iba aplicando al libro en ese sentido sí que estoy contento con el resultado final del color creo que queda bastante integrado queda bastante bien y estoy bastante contento con cómo quedó el color aquí tenéis algunas páginas y estos son un poco los colores que os digo esto se llama el color strip son un poco pequeñitos pero bueno para mí me servía para coger un color y aplicarlo aquí y añadimos al final un montón de extras como os he enseñado antes de cosas que no se pusieron en el cómic original de bocetos de los libros de viaje más pasco tricé y todo eso y el cómic ha salido con con random house y muy bien la verdad es que no estoy contento con la edición y me ha permitido trabajar con random house de nuevo la novela gráfica para adultos lo que decía cuando hice este cómic que no tenía ni idea de a dónde iba a llegar la repercusión pues por ejemplo hay una cosa que se quedó fuera en el viaje a las urdes realmente fueron fueron cinco las personas que estuvieron aparte de de Ramón Gacín de Pierre Unix y de Eli Lothar estuvo Sánchez Ventura que era otro otro amigo de Buñuel que realmente interpreta al profesor de la película de las urdes tierra sin paga y un profesor el profesor del colegio no quiso salir el maestro y salió este amigo suyo pero para mí me suponía mucho esfuerzo yo creo que realmente soy un poco vago haciendo cómic y ya meter cinco personajes me parecía que iba a ser excesivo y decidí obviarlo y no incluir a este personaje y ahora me da un poco de pena porque es un personaje fundamental en el rodaje y no está ahí y no estuvo en la película de animación tampoco pero la verdad es que no tenía ni idea de dónde iba a llegar el cómic entonces son cosas que no que no se saben y bueno cuando hice el guión entre otras cosas me quedé fuera me quedé fuera porque como digo estuve escribiendo un año y pico me quedé una historia que me hubiese gustado mucho meter también que es un encuentro de Buñuel y Orwell Orwell el autor de 1984 en la época en que Buñuel estuvo en París Orwell era un mendigo que malvivía lavando fregando platos en hoteles y me hubiese encantado hacer un encuentro entre ellos dos me hubiese encantado contar cosas de la parte mexicana de Buñuel porque Buñuel después de hacer las hortas tierras sin pan estuvo un montón de años sin hacer cine pero llegó un momento que paró de escribir y me iba a poner a dibujar ya y empecé a dibujar Buñuel y salió y nada fue una pena porque se quedó fuera del circuito así como tuvo mucho éxito de público y de crítica tuvo mala suerte con los premios del cómic se quedó fuera del premio nacional de cómic porque participaba ese año con un dinosaurio del cómic un gran autor que ganó ganó por el álbum Las Serpientes Ciegas el guión y yo me quedé a las puertas y luego se quedó fuera también del premio del salón del cómic de Barcelona porque al ser una edición de la editora regional no tuvo ninguna repercusión a nivel nacional esa primera edición pasó un poco sin pena ni gloria a nivel de librerías de salón del cómic etc luego la segunda edición la de Activeri tuvo toda la repercusión pero no llegó a los premios porque era reedición entonces se quedó fuera de esos premios así que bueno esa es un poco la historia de Buller en el laberinto de las tortugas como mañana voy a profundizar mucho en la película hay cosas del cómic que contaré también porque tiene mucha relación con eso y ya como quedan diez minutos os voy a enseñar un poco lo que estoy haciendo últimamente ya que hoy estoy hablando de esta trayectoria general de mi obra y lo que estoy trabajando últimamente aquí veis un poco todos los archivos que tengo he hecho esta colección de ilustraciones de Buñuel para la revista Turia una revista literaria y sale ahora en marzo se presentará en Cáceres porque tiene mucha relación con Extremadura este número y he hecho una colección de dibujos para cada sección y he retomado el Buñuel del cómic ya es un poco híbrido porque ya me pierdo y me confundo un poco entre el Buñuel del cómic y el de la película porque tengo ahí ya una mezcla de los dos ya quizás lo simplificáis un poco más limpito he hecho esta serie estoy trabajando también para como os he enseñado antes en la tribu chatarra este es el número uno que está aquí con la portada las páginas ahí más o menos veis un poco el proceso estoy trabajando en el número dos de la tribu chatarra también y por aquí tengo de Martín Mostaza que os decía estoy haciendo estas páginas que aparecieron en diferentes publicaciones también en fanzines y revistas y las tenía por ahí desperdigadas y las estoy poniendo todas en común y estoy coloreándolas porque el editor me ha pedido que sean en color este libro de Martín Mostaza se va a llamar Martín Mínimo porque son historias de dos páginas siempre me he propuesto hacerlas sin la línea que separa las viñetas y los textos van así casi sin sin bocadillo que va a ser el texto superpuesto y no lleva prácticamente nada por eso lo llamo Martín Mínimo y tengo ya una cantidad de unas cincuenta y tantas páginas pero como hoy día la novela gráfica te piden mínimo cien pues estamos un poco ahí sujetos somos esclavos de las cien páginas mínimas estas son texturas que tengo para utilizar sobre los dibujos muchas veces como el dibujo queda tan plano aplico esto que son como veis dibujos son son garabatos o son brochazos de texturas para aplicar sobre los dibujos para darle un poco un batiz más más cálido más realista estarán todas aquí y no sé qué más tengo por aquí tengo un cuento que he hecho para Fundación 11 de un niño con autismo y bueno no sé un montón de cosas voy a aprovechar estos últimos cinco minutos que quedan para que preguntéis cosas si os apetece o comentéis algo ¿crees que el éxito de la participación que ha tenido la novela tiene que ver con la necesidad de dibujar la cultura y el patrimonio de Extremadura? bueno yo no creo que el objetivo fuese ese cuando se hizo la película el objetivo quizás no era un objetivo en sí enseñar ese patrimonio de Extremadura porque porque creo que últimamente turismo y todo funciona muy bien por aquí pero sí que se pretendía hacer una historia que fuese diferente a todo lo que se había hecho anteriormente en cine y en animación y animación para adultos sobre todo se buscó hacer algo que que no estuviese visto y que ambientarla en Extremadura fue creo que un reto porque nadie iba a comprar una historia de un rodaje de una película menor en la filmografía de Buñuel y hecha en un lugar que no conoce de nadie y se ha estado viendo como ha dicho antes desde Estados Unidos ahora se va a estrenar en Japón y por ahí entonces sin quererlo sí que ha puesto a Extremadura muy en el mapa y a las urdes sobre todo la gente de las urdes bueno una cosa que no he contado de la novela gráfica es que cuando fui a presentarla allí la primera vez en Pino Franqueado los carteles de Buñuel estaban decapitados todos o sea todos habían cortado la cabeza del personaje de Buñuel y yo iba no llevaba miedo pero sí iba un poco a ver qué me encuentro pero en general siempre la aceptación fue muy buena por parte de las urdes ha sido muy buena con el cómic buena al nivel que se conoce porque no todo el mundo lee como digo pero a nivel de la película ha sido excelente vamos la gente está muy encantada por allí y ya hay una ruta Buñuel han cambiado muchas cosas uno de los premios que más más cariño guardo de la película de todos los que hemos ganado es uno que nos dieron por reconciliar a las urdes con Buñuel eso es un premio muy bonito que nos hayan dado entonces sí que no era objetivo lo de promocionar a Extremadura por así decirlo no sé si un poco resume tu pregunta pero se ha conseguido también ¿sí? Yo quería hacer una pregunta sobre el proceso creativo quizás algo más personal para cualquier creador que es sobre los sobre los bloqueos creativos ¿cómo lo gestionas tú si tienes algún tipo de ritual o si no te esperas que vuelva la explicación o como vuelvas a llamar la música? Sí es que eso es complicado pero los bloqueos es verdad que cuando me pasan no me suelen pasar por suerte no me suelen pasar pero si me pasan muchas veces si estoy haciendo un cómic y me bloqueo en una viñeta o algo o escribiendo tiro tiro para adelante lo dejo como entre paréntesis lo escribo aunque sea mal y tiro para adelante y luego cuando reviso y corrijo veo que evidentemente me bloqueé y lo modifico y lo hago que sea útil ¿no? pero normalmente suelo tirar para adelante o cambio de proyecto yo picoteo mucho entre proyectos a lo mejor estoy haciendo ahora mismo actualmente estoy haciendo guiones para una serie de televisión estoy escribiendo una nueva novela estoy haciendo los cómics infantiles hago desde en cuanto alguna ilustración si veo una serie que me gusta a lo mejor veo Cobra Kai por ejemplo y hago un dibujo para Instagram de Cobra Kai o de lo que sea y de esa forma pues siempre esa actividad no te permite bloquearte también es cierto que cuando hacía libros de... no os he enseñado pero estuve una temporada larga haciendo libros de agencia libros de agencia son libros yo los llamo libros Carrefour porque son libros que venden los Carrefour y tal que no tienen mucha alma de hecho son casi todos animales por eso odio tanto dibujar animales porque este por ejemplo se busca y encuentra animales en el polo en la selva en no sé dónde y son libros que las correcciones te las mandaban sin ningún tipo de personalidad o sea con tachones borra esto y tienes que hacer un libro en una semana de 80 páginas de así entonces el bloqueo es que es inviable no puede haber bloqueo o sea el bloqueo no existe como en Rocky el dolor no existe pues igual el bloqueo no existe hay que tirar para adelante como sea y todos estos libros de agencia que lo que hacen es curtirte porque te dan una mano para dibujar todos estos libros son para el extranjero la mayoría y son pues de buscar mira este por ejemplo busca y encuentra en la selva pero como este había un montón de paneles bueno estoy haciendo un libro ahora que porque es una amiga que tenemos en común el gusto por la música y el rock y demás que es un libro parecido a busca y encuentra que es sobre la historia de la música a lo largo de contar la historia de la música a través de los festivales o de los grandes eventos musicales y he hecho el de me falta el color todavía estoy coloreando ahora mismo aquí tengo el proceso tengo una capa de color y otra referencia esto por ejemplo es la música del folk americana los primeros los banjos esto de esto y mirad esto es de ese tipo busca y encuentra y he cogido uno de estos ahora porque es una chica con la que me llevo bien y este es en bardigrass imagínate que locura dibujar esto me puedo permitirme bloquearme tengo que seguir para adelante como sea entonces bueno esto es una locura de dibujos hay que buscar encontrar un montón de cosas entonces nada o tiro para adelante y luego retomo o me cambio de trabajo sí muchas gracias sí sí Bueno, pues muchísimas gracias. Me alegro un montón, porque yo lo paso muy mal aquí hablando en público. Yo estoy más a gusto detrás del papel y con el lápiz que aquí arriba, así que muchas gracias. Sí. Bueno, yo aparte de felicitarme también con la charla, no sé cómo puede aguantar tantísimo tiempo, porque me parece que no es porque me haya resultado larga la charla, sino porque para vivir, se debe haber sido algo. Bueno, me gustaría saber en qué aspecto te encuentras, como si haciendo una ilustración para un texto que ya te viene impuesto, o creando un documento y haciendo un documento. En la segunda, porque la primera para mí implica que el texto se lo ha escrito otra persona y yo no me puedo meter en su cabeza y me condiciona mucho a saber si le va a gustar o no. Bueno, cuando he hecho algún libro de ese tipo, por encargo, por ejemplo, tengo aquí uno que hice que me supuso, por suerte no sabía para quién era, me lo encargaron, pero no sabía, realmente no sabía para quién era. A ver si lo tengo por aquí. Y luego me dijeron que era un historiador súper famoso, que sale en televisión muchas veces, que es el de la historia, este, por ejemplo, este. Pequeña historia de la conquista de América, ilustrado por, bueno, perdón, escrito por Henry Kamen. Ese hombre, por lo visto, alguien me dijo que era un historiador súper conocido, muy culto, tal. Yo, como no suelo leer historias así antiguas o de este tipo, no lo conocía. Y me puse a hacer las ilustraciones sobre sus textos y menos mal que no sabía quién era porque me hubiese condicionado mucho a la hora de dibujar. A él le gustó mucho el trabajo, me felicitó. Es un dibujo muy suelto porque él quería algo así, muy… No me exigió documentación ni nada, son dibujos divertidos para compadre un texto, un texto para niños y salí bien. Pero me condiciona mucho saber si esa persona está contenta o no. No, los que he hecho son poquitos. De hecho, de esa forma habré hecho cuatro o cinco libros, pero para mí supone una gran carga saber si estoy a la altura o las expectativas que se han montado esas personas. He visto previamente, seguramente, he visto esos dibujos en la cabeza, pero siempre he salido bien, bien parado. Por lo menos no me han dicho, a lo mejor por quedar bien, no me han dicho lo contrario. Pero prefiero hacer mis propios textos e ilustrarlos yo. Gracias. Pues nada, son las ocho, si no hay más preguntas… Bueno, sí. Gracias. 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 Claro. Descantarían muy bien las… todas las asignaturas y demás con el cómic. No lo sé. Algunos de vosotros… voy a preguntar yo… ¿Alguno de vosotros dibuja o lee cómic habitualmente? ¿Dibujar? No, ¿no? ¿Tú sí dibujas? Estás ya aprendiendo, bueno. Que no hace falta ser un gran dibujante para hacerlo. Lo importante es contar buenas historias y al dibujo lo apoyas. Este domingo en una entrevista que me hicieron dije que cada vez me cuesta más dibujar y me gusta más escribir y en octubre saco mi primera novela, he escrito una novela, estuve escribiéndola, no es una novela de confinamiento, ni del tema ni de… empecé a escribir antes porque me han dicho que mucha gente ha escrito novelas en el confinamiento, la mía era anterior y la he terminado ahora y la publico en octubre y si funciona seguramente aparque un poco el mundo del film. Y me dediqué a escribir porque me gusta mucho escribir y tuve suerte porque mandé la novela a diez editoriales y a los quince días me habían respondido para publicarla, que es una suerte porque está el mercado muy saturado, entonces quizá en el fondo lo que quería ser siempre era escritor, contar historias escribiendo más que dibujando y siempre he dicho que no me considero un gran dibujante, me considero un dibujante que resuelve con pocas líneas cuento lo que me piden y ya está. Bueno, pues si no hay más preguntas si queréis, gracias. 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 Gracias.